... Audiencia pública de fecha 17 de enero de 2017. Expediente número 500-2016. Recurso de apelación interpuesto por Silvia Lucero Ochoa Valverde contra la resolución número 045-2016-DNROP-JNE. Por el partido político en vía de inscripción Triunfo Perú concurre el abogado Efrey Becerra Garay. Bien, señor abogado, se le concede 5 minutos para su informe oral. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Efectivamente, el 28 de marzo del 2016, a la organización Triunfo Perú se le notifica la resolución 045 del 2016, suscrita por el registro de organizaciones políticas. En esta resolución se acuerda retirar la solicitud de inscripción del partido político Triunfo Perú. Ante esa posición presentamos el recurso de apelación fundamentalmente basada en dos aspectos. En primer lugar, por mandato expreso de la ley, el registro de organizaciones políticas entraba en receso desde el 10 de febrero hasta el 5 de julio del año 2016. Sin embargo, esta resolución se expide el 28 de marzo, estando este organismo en receso. El segundo aspecto que sustenta nuestra apelación está basado en la vulneración del principio de aplicación inmediata de la norma procesal. Efectivamente, señores magistrados, en agosto del 2015 entra en vigencia el nuevo reglamento electoral. Sin embargo, a nosotros se nos expide esta resolución basada en el reglamento electoral del año 2011. Señores magistrados, el artículo 103 de la Constitución Política del Estado señala con suma precisión la aplicación inmediata de la norma procesal. Este espíritu también está recogido en el Código Civil y Código Procesal Civil. Así como todos los maestros de introducción al derecho y del derecho procesal señalan con suma precisión que la norma procesal es de aplicación inmediata. Y en virtud de esos sustentos, el Tribunal Constitucional ha emitido sendas resoluciones en ese mismo aspecto. Pero lo más importante y lo más trascendente, señores magistrados, está en que este Supremo Tribunal Electoral en el mes de junio del 2016 también emite una resolución. Y emite una resolución sumamente trascendente y sumamente importante para la vida democrática del país. Y es la resolución 872-2016. ¿Y qué dice el considerando tercero de esta resolución? Y permítame, señor Presidente, señores magistrados, en 10 segundos leer tres líneas de esta resolución. Dice, en el ámbito del derecho procesal rige el principio de aplicación inmediata de la ley, el cual implica que el acto procesal estará regulado por la norma vigente al momento en que éste se realiza. Por lo tanto, en este caso resulta válidamente aplicable el actual reglamento. Dado que la solicitud de inscripción fue presentada el 21 de diciembre del 2015, vale decir, cuando ya se encontraba vigente. Por estas consideraciones, señores magistrados, solicitamos que se revoque la resolución venida en grado emitida por el registro de organizaciones políticas y se declare fundada nuestra demanda. Y en ese sentido, se aplique el nuevo reglamento vigente, fundamentalmente el artículo 51, que señala con suma precisión que cuando hay observación respecto al número de firmas de adherentes, se da un plazo no menor de 10 ni mayor de 180 días. Por esas consideraciones, señores magistrados, esperamos alcanzar justicia en este Supremo Tribunal Electoral. Muchas gracias. Bien, vista la causa. Muchas gracias. Experiente 783-2016. Recurso extraordinario interpuesto por el personero legal de la Organización Política Progreso Nacional, César Augusto Izaguirre Avilés, contra la resolución 1146-2016-JNE. Por el Partido Político en vía de inscripción, Progreso Nacional, concurre el abogado Gino Romero Curioso. Señor abogado, tiene cinco minutos para su informe oral. Muy amable, muy gentil, señor presidente, distinguido magistrado de este máximo tribunal electoral. Voy a tratar de hacer un esfuerzo de síntesis para en los cinco minutos tratar de ser lo más preciso en los argumentos que nos están no solo permitiendo demostrar objetivamente que debe declararse fundado nuestro recurso extraordinario, sino lo más importante, la afectación del debido proceso y la debida motivación que tiene la resolución en materia de impugnación. El recurso extraordinario, señor presidente, distinguidos magistrados, ha sido establecido para que el Pleno pueda reexaminar las resoluciones que emita a efecto de verificar, evaluar que coincidan, de que respeten los derechos fundamentales, en este caso el derecho de participación política que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución. ¿Qué es lo que pasó, señor presidente y señores magistrados? La resolución en materia de recurso extraordinario en la página 7 en adelante dice análisis del caso concreto. ¿Qué es lo que sostiene en esta resolución? Sostiene básicamente los argumentos que se dan desde el día que se recibe las firmas del Partido Progreso Nacional, es decir, desde el 14 de septiembre del año 2015, pero no toca en absoluto ninguno de los argumentos y situaciones que se dieron antes de esta fecha. ¿Qué es lo que sucedió, señor presidente? El Partido Progreso Nacional se presentó cuando había comprado el kit dentro de los dos años decenas de veces, desde el mes de mayo. Está presentado de obra en el expediente más de 20 veces solicitando que reciban las firmas dentro de los dos años para que pueda participar, revisar y cumpliendo los requisitos que dar inscrito. Más de 20 veces. El ROP y la Oficina de Seguridad Ciudadana le negaron por dos años y medio, presidente y distinguidos magistrados, la recepción de firmas. Por eso es que cuando solicita desde mayo del año 2013 y se reciben sus firmas en octubre del 2015, han transcurrido dos años y cinco meses donde recién se recibe afectando el debido proceso y sus derechos fundamentales que tiene el presidente por causa exclusiva del ROP. Y esto ¿cómo se prueba? El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ante los reclamos por más de dos años y cinco meses que hicimos, lo obligó al ROP a que emita una resolución rechazando o no admitiendo nuestra inscripción y emitió la resolución 41-2015, el Pleno, de fecha 18 de febrero del 2015, donde anula donde declaran todo lo actuado por la Oficina de Servicio al Ciudadano que no recibía nuestros planillones de firmas y la decisión del ROP, la resolución que no admitía a trámite nuestra inscripción. Esta resolución, presidente, cuando regresa al ROP, el jefe del ROP, el doctor Fernando Rodríguez, no le hace caso porque esto vino en el mes de mayo y en el mes de julio emite una resolución y dice, como el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no me ha indicado desde qué fecha, desde qué fecha debo admitir la presentación de firmas, no la admito y declaro concluido el proceso. Apelo a esa resolución nuevamente, presidente, perjudicándonos, no cumpliendo lo que el Pleno, el jefe, le ordena al inferior que lo haga. Ante nuestra apelación vuelve a emitir el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones otra resolución, la resolución 0.219 de 2015 de fecha 13 de agosto del 2015. ¿Qué le dicen esta resolución que es importantísimo? Distinguidos magistrados, ustedes que son juristas, que son jurisconsultos, le dicen, señores, reciban y consideren como fecha de recepción el 13 de septiembre del 2013. Es decir, el Pleno está reconociendo que desde el 13 de septiembre del 2013 nos correspondía la admisión de nuestras firmas y la presentación y esto cuando se efectiviza en octubre de 2015 después de dos años cinco meses. Después de dos años cinco meses, señor, presentamos nuestras firmas afectados los dos años y medio que había sucedido y estoy acelerando para terminar, presidente, yo le ruego un poquito de paciencia porque ya estoy terminando y qué es lo que sucede, presidente. Nos hacen la revisión en el mes de octubre y dicen que tenemos 77.342 firmas duplicadas en cinco partidos que desde julio a nosotros nos correspondía desde mayo que desde julio del 2015 hasta octubre como no nos recibió el ROC pese a que el jurado le dispuso presentaron más de un millón de firmas y teníamos 77 mil más de 77 casi 78 mil firmas duplicadas. Nos falta 62 mil, presidente. Qué culpa, qué afectación, el perjuicio que nos ha causado, presidente, no sólo ha sido del tiempo de que nos acortó, nosotros teníamos dos años y medio para presentar y nos dejaron en cuatro meses. Yo estoy de acuerdo totalmente con los argumentos de la resolución impugnada en el sentido que quien presenta dentro del plazo y no cumple hasta la siguiente fecha ya no le cabe otra extensión. Pero en nuestro caso dos años y cinco meses no nos permitieron, presidente, presentar nuestras firmas y nos han recortado todo ese tiempo para poder realizar. ¿Qué sucedió en ese intervalo que no nos recibieron? Hemos adjuntado los documentos, señor, nos robaron equipo, nos robaron computadora, nos robaron más de 40 mil firmas en planillones y más de 20 comités. Todo eso con perjuicio para nosotros hemos tenido que reponer al presentar cuando nos solicitaron. Señor, existe jurisprudencia de este pleno del Jurado Nacional de Elecciones como la resolución 322-2011, Jurado Nacional de Elecciones, del Partido Político Orden, donde, por haber afectado su proceso, le otorgan 447 días naturales para que subsane las firmas, comités y se puede inscribir. En ese caso, señor, ellos no tuvieron impedimento, no tuvieron impedimento de presentación y les concedieron 447 días. En el caso nuestro, no nos recibieron, nos afectaron, nos perjudicaron y de alguna manera con eso, señor, afectaron el debido proceso, afectaron nuestro derecho de defensa, afectaron la debida motivación porque la resolución impugnada no se ha pronunciado absolutamente en nada respecto a los puntos que he referido. Señor, y para terminar, excelentísimo señor presidente y distinguido magistrado, Pedro Calamandre dice que el debido proceso y el fundamento supremo en base del cual se tiene que emitir justicia para que haya una paz social. Y el gran maestro, el gran maestro que tuve el gran honor de que me enseñe, ya estoy terminando, presidente, Mario Alzamora Valdés, un día me hizo una pregunta cuando me enseñaba, me dijo, ¿cuál es la diferencia entre un abogado y otro? ¿Cuál es la diferencia entre un magistrado y otro? ¿O entre un fiscal y otro? Yo estaba en el segundo año de derecho y la verdad que no le pude responder. Y él me dijo, la diferencia es bien simple, uno es un técnico del derecho y el otro es un jurista y un jurisconsulto. El técnico de derecho va a leer una norma y la va a aplicar a rajatabla sin ni siquiera comparar, evaluar lo que vienen a ser los principios constitucionales, qué es lo que debe de regir. El jurista, el jurisconsulto, como son ustedes, evalúa las resoluciones, evalúa las normas, evalúa los derechos fundamentales y se pronuncia. Es en esos aspectos, distinguido presidente y excelentísimos señores magistrados, que estamos solicitando justicia electoral, si a nuestro partido lo afectó el jurado a través del ROP, tiene que subsanar y darnos el plazo que probablemente en corto tiempo se va a subsanar con las firmas que están duplicadas con los otros partidos y que en febrero se anula. Pero no pueden afectar nuestros derechos fundamentales. Por estos fundamentos, presidente, y los que están expuestos más ampliamente y documentados en el recurso extraordinario presentado, es que en estricta equidad y justicia solicito se sirva a declarar fundado el recurso extraordinario, nula la resolución y que se nos otorgue el plazo que nos corresponde para terminar la inscripción de acuerdo a ley. Muchas gracias. Expediente 1428-2016 Recurso de apelación interpuesto por el Secretario General del Movimiento Político Frente Democrático Regional contra la resolución 111-2016 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. El Movimiento Regional Frente Democrático Regional no ha acreditado abogado. Expediente 1429-2016 Recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Hermaín Erick Navarro Mendíbil contra la resolución número 108-2016 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Por el señor Hermaín Navarro Mendíbil concurre la abogada Nélida Pacheco Villafuerte. Por el Partido Político Partido Apeísta Peruano concurre el abogado José Pimentel Aliaga. Tiene el uso de la palabra por cinco minutos. Señor Presidente, señores magistrados, en representación de mi patrocinado Navarro Mendíbil ciudadano peruano que en ejercicio de su legítimo derecho de pertenecer a un partido y también en aras de la transparencia y de la veracidad planteó apelación o plantea apelación contra la resolución 108-2016 que le denie y le declara en precedente su solicitud de que se actualice debidamente la inscripción del partido con respecto al nombre o a la direccionalidad a la vigencia del mandato de su en este caso de todos los que vienen a representarlos señores magistrados este es un caso que si bien es cierto se presenta muy continuamente pero requiere por el tiempo que nos facilita simple y llanamente precisar dos actos el primero que se haya acreditado que en efecto el mandato del cual gozaban los en este caso los representantes del partido haya vencido y conforme está en acto señor magistrado ustedes podrán tener la resolución 9.3 de 2016 la misma que adjunta a su vez un informe que expresamente señala señores magistrados que se advierte que los ciudadanos que fueron elegidos en los siguientes cargos vale decir los ciudadanos elegidos en el cargo de presidente el compañero Alan García Pérez secretario general Omar Quezada Martínez Jorge de Castillo los secretarios nacionales y sucesivamente las organizaciones del partido apriista peruano que incluye también al tribunal electoral tienen vigencia de 4 años esta se inició el 5 de marzo del 2010 se inscribió en la partida electrónica 15 del tomo 1 de los partidos políticos con fecha 24 de aneo del 2011 sea que se tome en cuenta la fecha en que se procede la elección que es el 5 de marzo del 2010 al 2014 ya estaba vencida la vigencia de ese mandato o así se tomara la fecha de inscripción que se hacía posterior del 24 de enero de 2011 al 24 de enero de 2015 ya está vencida la vigencia consecuentemente ese rubro primero el pilar de la solicitud de mi patrocinado para que se pueda actualizar debidamente la vigencia y en este caso la caducidad de quienes están representando al partido está debidamente acreditado uno más uno es dos ahí no hay mayor análisis que hacer esa es la parte sustantiva primordial pero hay una parte procesal por la cual se ha pretendido descalificar esta solicitud de actualización de mi patrocinado en función de que no es el apoderado no es el representante legal del partido en efecto imaginemos pues que si yo no lo quiera pero si el representante o personero del partido porque los reglamentos lo exigen así no estuviera prácticamente no funcionarían los partidos ya el jurado nacional de elecciones en senda jurisprudencia ha establecido que cuando se presentan recusaciones invocaciones o impugnaciones por parte de terceros entre comillas que no son el personero debidamente obviamente reconocido se tiene que examinar ese caso y en este en este caso señores magistrados pedimos esa o invocamos la consecuencia y la aplicación analógica si se quiere el término de que se considere que me patrocinó si tiene derecho para hacer la petición que hizo y cual es esta que simplemente en la dicha partida en la que se escribió debidamente la vigencia en su momento del mandato de quienes dirigían la vida partidaria se consigne que ya ha vacado eso es un pedido señores no solamente amparable sino que está regido a su propio mandato o a su propia solicitud sustentada en un fundamento constitucional como ciudadano participa en un partido político y como tal tiene derecho no solamente a exigir sino a velar porque en este partido se hagan las cosas de forma transparente se quiere hacer una interpretación muy especial una disquisición muy antojadiza respecto a la extensión del mandato de los señores que en este momento son dirigentes del partido que ya están vacados y bajo esta extensión especial la dirección nacional de organización de registro de organización política ordenó la inscripción actualizó señores magistrados el concepto de lo que significa el término vacancia de latín caducos es muy claro perecedero que ha terminado que ha acabado que ha muerto como pretendemos que personas que jurídicamente ya no viven se reinventen nuevamente para continuar y extenderse en sus mandatos en todo caso habría que ver quiénes los vivos en esto estas consideraciones señor magistrado que les he precisado en punto sustantivo acreditado en auto y en el punto procesal por el cual se le quiere denegar este derecho a mi patrocinado de poder plantear una impugnación o un pedido al ROC motiva a la defensa que puedan ustedes revisar este caso señores y en efecto ordenen al ROC que puedes pedir constancia de certificado de caducidad que es lo que también pidió mi patrocinado certificado de caducidad de la vigencia de este mandato ¿por qué? y lo hacemos señores magistrados en base a algo muy importante en su oportunidad en el año 2004 un dirigente del partido aprista el compañero Mauricio Mulder Bedoya solicitó en su momento a la oficina registral de organizaciones políticas que en ese entonces estaba dirigida por Fernando Rodríguez Patrón quien está actualmente también dirigiendo la misma oficina un certificado de vigencia de vigencia válida de quienes representaban al partido porque no se le puede permitir un certificado con traducencia de caducidad cuando haya caducado el mandato eso es lo único que estamos pidiendo señor magistrado razones por la cual pedimos que se atienda la impugnación y se revoque la resolución en materia de apelación señor abogado tiene el uso de la palabra por igual tiempo señor presidente señores magistrados en principio quisiera entender cuál es el pedido que ha formulado el apelante es la misma pregunta que se ha hecho el ROP a través de el informe 315 que obren autos es la misma pregunta que se hace en la resolución 108 toda vez que al parecer se viene confundiendo a través de recursos oscuros y ambivos no sé si es por desconocimiento o por cual sea la razón los términos caducidad del mandato con otros que efectivamente ha venido usándose a lo largo de este proceso pero sustantivamente no la defensa o el apelante no ha venido a sustentar la apelación de la resolución 108 que es la que ha sido elevada en apelación y esta señala únicamente el extremo de la improcedencia de la solicitud del militante del partido aprista a modificar una partida electrónica por no tener la condición de personero que taxativamente exige la ley para efectos de poder hacer este tipo de modificación el único representante de las organizaciones políticas por mandato expreso y claro de la ley para modificar partidas electrónicas la partida en este caso de la organización política es señal expresamente el personero legal o la persona que el partido autoriza en este caso en sus recursos ha señalado que efectivamente no tiene esa condición y no tiene esa legitimidad y es lo que debería convocarnos para poder determinar que efectivamente ese es el motivo de la apelación situación que no ha sido en ningún momento tocada por el abogado del apelante pero al margen de eso procesalmente hablando y en estricto respeto del derecho a la defensa que le asista al partido aprista peruano hemos venido a sostener la posición que refiere efectivamente la dirección nacional de organizaciones políticas al señalar que el apelante o en este caso quien solicitó un certificado de caducidad del mandato obtenido en el 2010 por los dirigentes elegidos en el 23 congreso nacional del partido aprista y al haber sido denegado por las razones expuestas el 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 emite una resolución clarísima la misma que es materia de esta apelación pero me parece que no se ha tomado en consideración ni la ley de partidos políticos ni algunos principios importantes que deberían tomarse en cuenta al momento de resolver que además de la legitimidad además del principio de legalidad deberíamos tomar en consideración también el detracto sucesivo que es en virtud del cual efectivamente el reglamento de organizaciones políticas ha considerado en centros informes no para la organización política la que represento sino uniformemente a lo largo de estos años de vigencia de la ley de partidos políticos ha considerado que por el tracto sucesivo es que debe mantenerse la vigencia para determinados actos de la las directivas electas en congresos anteriores para efectos de garantizar efectivamente el tracto sucesivo y estas son las razones por las que solicito se ratifique la resolución venida en grado y oportunamente se declare la improcedencia del recurso de apelación bien un minuto para la réplica simplemente señores magistrados para precisar habiendo escuchado atentamente colega con respecto a la sustentación del partido reiteramos nuestra posición está siendo materia de discusión justamente todos los actos realizados por quienes ya no tienen vigencia ese es el punto en cuestión podemos ser amplios o difusos en la narración de elementos probatorios o de sustanciación jurídica si se quiere pero el caso concreto señores magistrados es que les quepa a ustedes resolver si quienes ya han sido legítimamente han cumplido su existencia jurídica deben o son las personas adecuadas para replantearse reinventarse y continuar bajo la figura del tracto sucesivo al que ha hecho mención mi patrocinado eso es todo señores un minuto para la dúplica debo solamente citar el artículo 89 de la resolución 208 2015 que es el reglamento de la dirección nacional de registro de organizaciones políticas que expresa y taxativamente señala que la dirección nacional de registro de organizaciones políticas no atenderá ninguna modificación de partida electrónica distinta a la inscripción de cargos directivos y efectivamente lo que está haciendo el partido aprieta peruano es convocar a un congreso de asignar al tribunal electoral nacional y a los directivos necesarios para efectos de poder llegar a esta renovación e inscripción del partido bien el señor Chanamé va a formular alguna pregunta con su venia señor presidente a los abogados Pacheco y Pimentel el artículo 35 de la constitución establece autonomía estatutaria de los partidos pregunto este aparente vencimiento de los mandatos está contemplado por el estatuto el estatuto puede resolver esta controversia o existe un vacío en relación a este tema me permite señor magistrado la defensa considera que en efecto no está clara y por eso es el cuestionamiento de la disquisición que hiciera el ROC con respecto a la inscripción y la extensión de la vigencia del mandato por eso nosotros consideramos que no es clara de ahí que apelamos y estamos sustentando si no no hubiera sido materia de solicitud por parte de un ciudadano integrante del partido que considera que bajo una ambigua extensión se está pretendiendo mantener una situación estatut quo esa es la razón fundamental señor magistrado por las cuales nos tienen aquí apelando de esta resolución que deniega la actualización y que se consigne en la partida que ya ha caducado la vigencia en su momento de los dirigentes del partido eso es todo señor magistrado el artículo 27 usted va a agregar algo al respecto señor presidente usted va a agregar algo al respecto justamente sobre la pregunta señor presidente ya un minuto claro que sí tanto la ley de partidos políticos como el estatuto recogen el mandato del artículo 25 de esta ley que señala que efectivamente los cargos dirigenciales deben renovarse cada cuatro años en el caso del partido no ha sido posible renovarlo en este tiempo por mil razones sin embargo en este momento se encuentra en el proceso de designación de la comisión organizadora y del tribunal electoral para efectos de llevar a cabo el 24 congreso nacional ordinario y de esta manera renovar los cargos directivos visto el proceso expediente 1477 2016 recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos armando cirilo alba evangelista y francisco amadeo chapa vicuña contra la resolución 124 2016 de la dirección nacional del registro de organizaciones políticas del jurado nacional de elecciones por los apelantes concurre el abogado manuel alberto garcía torres por el partido aprista peruano concurre el abogado jose pimentel la diaga bien el señor garcía tiene el uso de la palabra gracias señor presidente señores magistrados nosotros hemos interpuesto un petitorio de cumplimiento resulta que los partidos políticos son la base del sistema democrático en nuestro país y nosotros vivimos un estado democrático de derecho pero en el partido aprista peruano no sucede esto sucede que las autoridades sus autoridades con mandato vencido porque así lo ha reconocido la resolución 093 de la dirección de nacional de registro de organizaciones políticos ha señalado de manera textual que su dirigencia ha vencido su mandato en exceso al 5 de marzo del año 2014 porque fueron elegidos el 5 de marzo del año 2010 muy bien se han nombrado diversas comisiones organizadoras y tribunales electorales con la finalidad de regularizar la vida institucional del partido aprista peruano lamentablemente los militantes del partido y quienes militamos durante muchos años en esta organización política cuyo fundador don Víctor Raúl Ayela Torre fue uno de los que luchó por la democracia en el país contra las dictaduras vemos que irónicamente en el partido aprista peruano se han postergado durante cuatro oportunidades los congresos ordinarios del partido y han venido renunciando los presidentes de los tribunales nacionales electorales hemos pedido hemos hecho este petitorio de cumplimiento en el sentido que el último tribunal nacional electoral que ha sido reconocido por la resolución 093 del año 2016 señala lo siguiente que con la finalidad dice a efecto sin embargo a efecto de dar viabilidad al partido político y permitir la renovación de sus autoridades partidarias es necesario revisar lo que ha regulado el estatuto de este sobre la elección de sus directivos que como mencionamos es por cuatro años que dice el rock dice textualmente por tanto haciendo una interpretación extensiva de los alcances del citado artículo y con la única finalidad de dar continuidad al partido político es posible dar trámite a la solicitud presentada por el personero legal titular referida a la inscripción de los miembros del tribunal nacional electoral el cual precisamente conforme lo establece el artículo 59 del estatuto es el órgano que se encargará de la realización de todo el proceso electoral interno para la elección de los cargos partidarios por tanto este es el único acto previo que permitirá dar cumplimiento a la renovación de las autoridades partidarias conforme lo establece el artículo 81 del reglamento del rock quiere decir señor presidente señores magistrados que el rock por una interpretación extensiva y con la finalidad de dar viabilidad a la organización política ha reconocido un tribunal electoral con la finalidad de que este lleva adelante un proceso electoral sin embargo lamentamos que con algunas engallifas nuevamente se ha postergado el congreso del APRA del partido apriesta peruano programado para el mes de febrero porque el presidente de su dirección política con mandato vencido ha dicho que no tienen plata para llevarlo adelante realmente entendemos que es una burla que está provocando ciertas asperezas dentro de la colectividad política más importante del país con cerca de 350 mil asociados afiliados se han hecho marchas plantones declaraciones públicas incluso la última de ellas de uno de los candidatos publicada el día 8 de enero en el diario de la república dice cornejo garcía debe explicar postergación del congreso partidario señores magistrados consideramos que el artículo 173 de la constitución política del perú le da facultades al jurado nacional de elecciones para fiscalizar supervisar y garantizar la existencia de los partidos políticos de manera tal que teniendo personería jurídica el partido aprista con autoridades con mandato vencido desde hace tres años nos vemos en una situación sumamente incómoda por decirlo menos que sus autoridades con mandato vencido vienen con diversas engañifas postergando durante ya tres años la realización y la regularización de la vida institucional de la organización política de manera tal que habíamos pedido antes que renunciara el presidente de la comisión del tribunal nacional electoral el doctor Moisés Tambini habíamos solicitado al ROP que lo obligara le pidiera le exigiera le demandara que llevara adelante el congreso nacional del partido aprista peruano y regularizara su vida institucional oh sorpresa cuando se presenta el recurso el señor presenta su renuncia irrevocable y este congreso que se iba a realizar en el mes de agosto ha tenido que postergarse para febrero y ahora se está postergando no sabemos si para mayo o se está postergando para el 2018 de manera tal que estamos solicitando en esta petición de cumplimiento que este pleno del jurado nacional electoral de acuerdo a los que a los mandatos el artículo segundo numeral 17 la constitución política del perú que establece los derechos de participación política los derechos de elegir y ser elegidos el artículo 35 como se ha señalado también de la constitución política que establece que los partidos políticos son parte de la conformación del sistema democrático nosotros quisiéramos decir el famoso escritor inglés John Bride decía por la monarquía constitucional inglesa decía la reina reina pero no gobierna aquí en el perú parece que hay reyes que sin tener este mandato monárquico gobiernan en el partido apriesta peruano y no permiten que la ciudadanía y los afiliados lleven adelante su congreso nacional de manera tal que estamos solicitando que la resolución del ROP que ha declarado improcedente nuestro petitorio pueda ser revocada y que se obligue ¿no es cierto? al tribunal nacional electoral que además ya cesó en sus funciones que se le a percib su vicepresidente ha cesado en sus funciones porque ha renunciado que se le obligue ¿no es cierto? de acuerdo al propio mandato del jurado nacional de elecciones a que lleve adelante el proceso electoral porque la democracia interna del APRA lamentablemente tenemos que decirlo está secuestrada en tal sentido pedimos la revocatoria de la resolución que ha emitido la dirección nacional de registro de organizaciones políticas y que modificándola se notifique al personero legal del partido APRA para los efectos de que comunique al tribunal electoral que en un breve plazo lleven adelante el congreso nacional ordinario o en todo caso se les subrogue a estas autoridades que se les ha reconocido el único mandato que tienen es para revalorizar la vida institucional del partido y que lamentablemente por razones que desconocemos la vienen postergando desde hace 3 años gracias señor presidente señor abogado tiene para su informe oral igual tiempo el punto de controversia en el presente caso señor presidente señores magistrados tampoco este ha sido tocado por la defensa o por el abogado del apelante ha sido subrayado por el ROP en el sentido de determinarse si el ROP tiene competencia o no para disponer acciones al interior de la organización política que por ser una asociación una asociación de conversionaría jurídica propia carecería o no de poderes para efectos de poder requerirle porque el pedido el pedido del apelante o de la solicitud presentada al ROP que dicho se de paso como en el anterior caso ninguno de estos dos recursos o peticiones o solicitudes están reglamentadas o contenidas en el Tupa yo entiendo de que todas deberían estar reguladas pero sin embargo el ROP en ejercicio de sus funciones magnánimemente responde a través de resoluciones y estas resoluciones son apeladas y las apelaciones ocupan a este supremo tribunal cuando en realidad no deberían tener esta naturaleza toda vez que son solicitudes que no tienen como lo dice el propio ROP no tienen ningún asidero legal ningún asidero legal y antojadizamente lo presentan quienes se consideran con derecho a renovar la organización política para efectos de hacer valer supuestamente ante este tribunal sus derechos pero que están solicitando que se exhorte al tribunal electoral del partido para que inmediatamente convoque a congreso parece que tampoco conocen el estatuto del partido o del partido en el que dicen militar porque las convocatorias no las hace el tribunal electoral sino las hace la comisión política según mandato expreso del estatuto que solicitan que se aperciba al tribunal electoral que si en caso no convoca al congreso o no lo desarrolle serán subrogados que más dice que el personero legal en caso de que incumplan sea el que solicite el cambio de estos de estos de estos miembros del tribunal nacional electoral y estas funciones son competencia o no son competencia del jurado nacional de elecciones a través del ROC esa es la cuestión que nos ocupa esta situación debiera haber llegado a este supremo tribunal a juicio del propio ROC no pero administrativamente como creo que debería ajustarse los procedimientos al parecer hay algunas ventanas que lo están permitiendo porque no es un curso legal establecido al no estar contenido en en su texto único de procedimientos administrativos razones por las cuales nosotros consideramos que debe ser ratificada la resolución 124 2016 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas y en su momento declarar improcedente el pedido planteado bien adelante formule su pregunta para ambos abogados la norma interna de un organismo el hecho de todos los políticos es su estatuto ¿verdad? es su estatuto por tanto gracias por tanto la pregunta más o menos en la logia la formada por el hecho del mes si en el estatuto que rige su organización política hay una parte de sanciones donde explicite de que en caso de no cumplir con lo ordenado con lo que dispone el estatuto son pasibles de merecer una sanción ¿existe o no existe? para los dos colegas si me permite señor magistrado el partido aprista cuenta con un reglamento general de disciplina que establece entre otras causales el incumplimiento de las funciones de los diferentes organismos y en este caso de algunos militantes o de un organismo autónomo como es el que en estos momentos conduce el proceso electoral el contexto que nosotros estamos viviendo es que con diversos pretextos se nos quiere sustraer de los derechos de participación política y de libre elección que son mandatos constitucionales y derechos fundamentales que lamentablemente no se están cumpliendo o sea que nosotros pedimos hemos pedido hemos solicitado en los alegatos que estamos presentando señor magistrado que se haga un apercibimiento al tribunal nacional electoral y en caso como hasta ahora viene sucediendo tres años consecutivos que no se quiere llevar adelante el congreso del partido el apercibimiento signifique que se aparten del cargo y que se convoque mediante sorteo a ciudadanos que están inscritos en el padrón del partido aprieta peruano para que puedan ser designados y llevar adelante el proceso electoral dado que esta es una situación sui generis que le estamos solicitando al jurado nacional de elecciones habida cuenta que el mandato de las autoridades conforme lo señala el ROC está vencido señor magistrado señor presidente a través de su vida el registro de las organizaciones políticas ha señalado expresa y claramente pero para contestar su pregunta el estatuto establece sanciones en este caso no lo establece sin embargo el ROC ha establecido claramente que ellos por ser un ente básicamente que registra actos de las organizaciones políticas es un ente registral no tendría o carecería de facultades para efectos de interferir en la vida institucional de la organización política y recomienda a los solicitantes que efectivamente como gracias a la pregunta efectivamente que usen los mecanismos internos para hacer valer sus derechos pero sin embargo señor presidente sería bueno hacer una reflexión de un minuto creo que las respuestas de alguna manera no categóricas de el ROC permiten que hayan estas interpretaciones de parte de algunos militantes de organizaciones políticas toda vez que consideran que efectivamente como el mandato de la norma dice cuatro años y al no haberse desarrollado el proceso electoral entonces estos han caducado y el ROC dice solamente se inscribirán algunos actos tendientes a la renovación perdón la norma señala que son cuatro años pero el reglamento ni la norma señalan que va a pasar en el caso de que no se desarrolle el proceso electoral y por el principio de taxatividad nosotros ya lo he explicado en el anterior defensa nosotros estamos inmersos en este proceso para efectos de poder efectivamente llevar adelante un proceso electoral que pueda desarrollarse dentro del traco sucesivo señalado anteriormente expediente 1457 2016 recurso de operación interpuesto por César Augusto Alayo Ramos contra la resolución 118 2016 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones por el señor César Augusto Alayo Ramos concurren los abogados Lourdes Flores Nano y William Soriano Cabrera por el partido político Partido Popular Cristiano concurren los abogados César Ramírez Luna y Lauro Muñoz Garay doctora tiene el uso de la palabra para su informe muchas gracias señor presidente me he permitido traer una pequeña presentación que puede ilustrar el tribunal si fuera tan gentil como no señor presidente señores magistrados en efecto viene a conocimiento de este pleno la apelación que ha formulado el señor César Alayo peticionario en este proceso y 473 militantes respecto de la resolución ROP número 118 2016 esta resolución ha denegado una petición de inscripción estrictamente cumpliendo la función del ROP del tracto sucesivo que permite establecer el tribunal electoral interno del partido del año 2011 a la fecha omisión en la que incurrió la directiva anterior y ha denegado esta petición por una razón estrictamente formal acabamos de escuchar los informes en el mismo sentido nos ha dicho no procede de su solicitud porque la solicitud no viene firmada por el personero del partido ese es el único argumento por el cual la petición del señor Alayo no ha sido canalizada pasemos a la siguiente por favor en primer lugar la siguiente filmina por favor si fuera tan amable en primer lugar señor presidente señores miembros de este tribunal quiero señalar que este criterio formalista que solo una solicitud firmada por el personero conforme al artículo séptimo del reglamento del ROC procede ya ha sido desdicha ya se ha sustituido este criterio por cuatro pronunciamientos cuando menos del jurado nacional de elecciones en los que algunos de los señores distinguidos miembros del jurado que hoy nos acompañan han intervenido los hemos citado en la resolución 608 del 2014 en la que vamos a explicarla luego con intervención del señor Rodríguez Vélez se rompió este criterio la 1105 que fue un recurso extraordinario en el mismo caso del partido diálogo vecinal y sobre todo las resoluciones 1057 y 1219 respecto de acción popular con intervención de los señores Chanamé Orbe y Rodríguez Vélez en los que se ha roto como lo explicaré en un instante se ha quebrado el principio formalista que sólo la solicitud presentada por el personal del partido puede ser canalizada analicemos por favor los casos siguiente por favor la resolución 608 del 2014 muy interesante es un caso en el cual un ciudadano Víctor Raúl Guerrero Bazán que no había sido parte del problema presenta un recurso y el jurado dice que la intervención de este militante de esta agrupación no puede suponer la imposibilidad del ejercicio de control jurisdiccional por parte del tribunal electoral el jurado se reconoce competente para intervenir no obstante la solución la solicitud no viene firmada por el personal porque cree que es una facultad de control jurisdiccional siguiente por favor muy interesante en el recurso extraordinario que ese mismo caso tuvo por favor la siguiente resolución 1105 del 2014 en la resolución 1105 del 2014 se dice que las normas jurídicas la siguiente por favor que las normas jurídicas no pueden ser interpretadas de manera abstracta sino que deben atender la siguiente por favor sino que deben atender a las peculiaridades del caso y dice se evidencia que existen supuestos derechos en los cuales excepcionalmente resulta admisible que un dirigente distinto al personal legal sea quien solicite la modificación de la partida electrónica segundo caso en el cual el jurado nacional de elecciones del pleno dice no obstante no viene firmado el personal procede a revisar el tema luego la 12-19 del 2016 la siguiente por favor este es sumamente importante la 12-19 es un caso de acción popular que han conocido algunos miembros del jurado en los que en primer lugar el jurado interviene no obstante la solicitud no viene firmada por el personero porque dice que el jurado busca garantizar que las elecciones internas se realicen con apego al marco normativo y que en consecuencia la intención del colegiado es contribuir a fortalecer los partidos políticos y luego dice una cosa muy importante en ese caso concreto como en el presente quien formula la petición es un miembro del consejo electoral y entonces dice la legitimación que se le otorgó al consejo nacional electoral de acción popular con el recurso de apelación fue porque en su calidad de órgano electoral vinculado directamente a la normatividad interna del partido tenía esta potesta de modo tal señores que tenemos cuatro precedentes en que el jurado nacional de elecciones ha quebrado la rigidez formal que el ROP nos ha impuesto y ha permitido particularmente que un miembro de un tribunal electoral formule un recurso de apelación y como en el presente caso traiga este requerimiento al ROP y ahora al jurado nacional siguiente por favor cuál es el problema que nos aqueja y lamentamos mucho están en esta situación señores magistrados el partido por un acto de omisión de la directiva del partido no ha cumplido desde el año 2011 con renovar la inscripción de los miembros del tribunal nacional electoral que por distintas razones fueron renunciando y fueron sustituidos por otras personas si ustedes abren hoy señores magistrados y les ruego que terminar esta audiencia lo hagan abren hoy la página del ROP se van a encontrar con que aparece inscrito como tribunal nacional electoral el que fue elegido en el congreso del 2011 los señores Cajina que renunciaron Alayo Ramos que permanece Gaviria que renunció Malena Pasos que renunció Ricardo Tomás que renunció al partido Castro Pareja que renunció y Medina que renunció es decir si ustedes abren hoy 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 2017 la página del partido ROP se van a encontrar con el tribunal electoral de 2011 pese a que sus miembros renunciaron lamentablemente un grave acto de omisión la directiva partidaria no los renovó me voy a explicar entonces momento por momento pasemos por favor a la siguiente en un primer momento aparecen inscritos los miembros del partido del tribunal electoral del año 2011 los que mencionan siguiente por favor en un segundo momento ante la renuncia de los señores Cajino Cajino Cajina Castro Tomás y Gavidia por distintas razones se realiza un congreso partidario en febrero del 2015 y ese congreso partidario el 20 y 21 de febrero a solicitud de la comisión consultiva del partido nombra dos miembros adicionales tres miembros adicionales el señor Álvarez Miranda el señor Castañola y el señor Medina que pasa de ser suplente a pasos a titular y así se completa el tribunal de modo que tenemos un tribunal recompuesto por un congreso partidario extraordinario de febrero del 2015 tercer momento siguiente por favor siguiente por favor se producen dos nuevas renuncias el señor Álvarez Miranda y el señor Medina renuncian y el tribunal se queda funcionando con tres miembros tenía quórum podía funcionar tres de cinco miembros hacían quórum y el tribunal presidió por el doctor Alayos que a la sazón fue nombrado presidente porque era el único abogado del tribunal y en consecuencia tenía las potestades y el mandato estatutario de poder presidir el tribunal el tribunal funciona con tres perfectamente pero allí comienza les ruego no sacar la filmina por favor allí comienzan los problemas el presidente del partido del comité ejecutivo nacional intentan señor presidente invadir la esfera de autonomía del tribunal electoral y pretenden y pretenden mediante una resolución de presidencia designar a dos nuevos miembros al doctor muñoz garay aquí presente y al señor dita el columbus murata debo decir entre paréntesis que el señor columbus no es miembro del partido popular cristiano o sea el presidente del partido del comité ejecutivo interfieren al órgano electoral autónomo pero además designan a una persona que no es miembro del partido los cinco parlamentarios del partido se dirigen al jurado nacional de elecciones y el jurado nacional de elecciones mediante resolución 3.17.2015 que obre en el expediente si bien no se pronuncia expresamente porque se reserva el pronunciamiento para el tema electoral si dice que hay que respetar la autonomía del órgano electoral quiere entonces decir que en este tercer momento tenemos un tribunal electoral de origen estatutario y congresal con tres miembros funcionando una pretendida interferencia y un paralé de parte del tribunal electoral cuarto momento el cuarto momento es el más grave por favor el siguiente el cuarto momento es el más ahí tienen ustedes la ficha el señor Columbus nombrado por el presidente del partido no es miembro del partido o sea se pretende completar el tribunal con un no miembro del partido cuarto momento y faltando una semana antes de las elecciones internas el año 2015 lamentablemente la señora Pazos renuncia y el tribunal se queda con dos miembros ahí si hay un problema estábamos a una semana de las elecciones ¿cómo se completaba este tribunal electoral? el tribunal electoral se completa con un órgano partidario estatutario el consejo consultivo que había formado una comisión delegada a la que el congreso de febrero del 2015 la había autorizado para acompañar todo el proceso interno que ya teníamos algunas dificultades hasta las elecciones este consejo consultivo de manera autónoma de mantorno independiente completa el tribunal y designa al doctor Garay Muñoz Garay y al ingeniero Celso Tomarino que era su miembro el presidente del partido del comité ejecutivo persisten en la voluntad de interferir y recomponen el tribunal con el doctor manteniendo a los dos miembros pero incorporando al señor perdón de esta manera el tribunal queda compuesto con estas cuatro personas pasemos a la siguiente el presidente subsiste en esta voluntad de interferir y nombra tres personas el doctor Muñoz Garay el señor Lourdes Columbo que no era miembro y el doctor Ramírez Luna aquí presentes los dos miembros de este tribunal írrito de este tribunal recompuesto de manera indebida que además no tenía ninguna autonomía porque venía nombrado por el comité ejecutivo y porque entre otras personas por ejemplo el doctor Ramírez era miembro del estudio del doctor Castro con lo cual tenía una dependencia profesional inmensa pero lo concreto y lo claro señores es que llegamos al proceso electoral interno con un tribunal electoral lícito completo correctamente designado y uno paralelo írrito que interfirió totalmente el proceso todo esto una semana antes una semana antes de las elecciones pero noten ustedes esto que es fundamental por favor la siguiente en todo momento señores magistrados en todo momento tanto interna como externamente se reconoció la validez del tribunal alaio lo hizo el secretario general del partido pretendiendo incorporarle miembros que no correspondían pero se dirigió a él como presidente del tribunal electoral está la carta y lo que es más importante el propio ROP el propio jurado nacional de elecciones a través del ROP una semana antes se dirige al doctor alaio y le alcanza los padrones y le dice señor presidente del tribunal electoral nadie ha reconocido otro tribunal que no sea el presidio por el doctor alaio y sin embargo lamentablemente esto no tiene un asiento registral como corresponde venimos termino en un minuto señor un segundo nada venimos ante este tribunal señor presidente para pedirles a ustedes que ayuden al partido popular cristiano que es una institución con 50 años a resolver este problema de informalidad que lamentablemente ha sido causado por su dirigencia de esta manera contribuirán a la institucionalidad del partido es el momento de hacerlo acabo de escuchar de otro partido político iguales problemas esta es la oportunidad que tiene el tribunal electoral de reivindicar en los hechos lo que en la ley están proponiendo con toda razón ser el órgano rector del sistema electoral y del sistema de partidos acaba de preguntar con toda razón el doctor Chanamé no pretendemos que se nos sustituya en nuestra debida autonomía pero cuando hay un problema irresoluto cuando hay un problema de informalidad o un conflicto si le toca al jurado intervenir para que la institucionalidad partidaria prevalezca es el momento de hacerlo no traslademos el problema al momento electoral como ocurrió con todos por el Perú que después surge el problema electoral y el tribunal se ve obligado a resolver un problema hoy que no hay elecciones hoy que estamos intentando resolver y darle causa institucional a un partido como el PPC que lamenta mucho tener que estar presente en estas circunstancias le rogamos al tribunal electoral que entrando al fondo del asunto declare fundada la apelación presentada por el doctor Alayo presidente del tribunal nacional electoral cuyo mandato no aparece debidamente reconocido en el registro a pesar que se aparece como miembro del tribunal se revoque la reacción del ROP y se ordene la inscripción del tracto sucesivo que ustedes podrán ver detalladamente en el expediente a los efectos que el Partido Popular cristiano reordene su casa y reordenada que sea sigue cumpliendo su tarea de servicio para el Perú yo lamento muy sinceramente molestar al tribunal nacional electoral como expresidente del partido y ex candidata presidencial de mi glorioso y querido partido pero lo hago señores porque es hora que la autoridad electoral nos ayude a poner la casa en orden y que puesta la casa en orden sigamos sirviendo al Perú como el Perú merece ser servido muchas gracias señor abogado tiene el uso de la palabra para su informe en orden de pedidos señor relator han solicitado compartir su tiempo y defensa los abogados Lourdes Flores Nano y William Soriano Cabrera por los apelantes y por el partido político concurren el señor César Ramírez Luna y Lauro Muñoz Garay bien primero los apelantes señor Soriano tiene el uso de la palabra ya hizo uso de tiempo bien entonces tiene el uso de la palabra la otra parte señor presidente señores magistrados doctora Flores me llama sorprendentemente la atención que una distinguida abogada y profesora universitaria llegue a la más alta autoridad electoral del país a pedir ayuda rechazamos esta infeliz expresión un tribunal de justicia no ayuda porque ayudar significa de alguna forma decidir ya anticipadamente una parte yo lo que le pediría con mucho respeto es que apliquen la ley señor abogado sí ya sea a los argumentos jurídicos y a los hechos del expediente acato su recomendación señor se ha dicho que la solicitud presentada por el señor Alayo peticionario de final está escoltada por 473 militantes no existe un solo argumento un solo documento que acredite la militancia de esas 473 personas que por lo demás firman un pronunciamiento y acá no estamos frente a un pronunciamiento por otro lado se ha referido por mi distinguida colega y ocasional oponente en su petición de que han habido renuncias cierto pero hay una que es muy significativa la renuncia de la señora Magdalena María Magdalena Pasos porque en el momento que ella renuncia deja al tribunal nacional electoral que integraba el peticionario doctor Alayo solamente con dos miembros y con dos miembros no podía dictarse una resolución válida por parte del tribunal nacional electoral lo que motivó a que este sea recompuesto pero hay algo que lo debo rechazar también con mucho respeto pero enérgicamente cuando la doctora Flores dice que le llama la atención y critica sacremente a alguien que dice que formó parte del tribunal y que no era miembro del partido refiriéndose en ausente al doctor Dittel Columbus Murata señor yo quiero afirmar con mucho respeto ante este augusto tribunal que si a ella le sorprende eso a la doctora Flores Nano que el señor Dittel Columbus Murata no era miembro del partido yo sostengo con mucha firmeza que quien no era miembro del partido era precisamente su defendido el doctor César Alayo si nosotros nos remitimos al documento que ha presentado la personera legal la doctora Giovanna Zacaría en sendos escritos que obran en autos aparece el acta celebrada por el partido en diciembre de 2015 por el partido popular cristiano en donde se nombra un tribunal ad hoc y precisamente bajo la presidencia del distinguido jurista doctor Mario Castillo Freire se establece que el doctor César Alayo Ramos no pertenecía al partido popular cristiano porque había renunciado pero eso no es todo señor hay algo que recientemente hemos recibido hay dos documentos a los que quiero referirme ligeramente uno de fecha 10 de marzo de 2014 por la cual el doctor César Alayo solicita licencia al PPC y pide el relere en el cargo de miembro del tribunal nacional electoral del PPC y alega por razones profesionales de asesoría política el doctor Alayo fue asesorar al partido fuerza popular y apoyar la candidatura del arquitecto Sánchez Escorde teniendo el partido popular cristiano un propio candidato a la alcaldía de Lima pero eso es imposible hay otro documento que lo estamos ingresando día de fecha 17 de marzo de 2014 en la que el propio doctor Alayo renuncia al tribunal nacional electoral y al partido popular cristiano y precisamente dice debo agradecer a mis amigos pepecistas y además señala de que renuncia al partido estos documentos fueron mantenidos ocultos en el partido por alguien que acaba de renunciar felizmente han sido entregados a nuestra parte de manera que yo rechazo si el doctor Víctor Murata no pertenecía al partido popular cristiano porque el doctor Alayo siguió actuando como miembro del tribunal nacional electoral documento que yo quisiera estar presente doctor Alayo que los desmienta y no va a poder desmentirlo la doctora Lourdes Flores en su alegato ha señalado también lo ratifica el señor Alayo en un escrito de que las formalidades que han quedado establecidas por el ROP son arbitrarias y eso no puede ser arbitrario porque se trata solamente del cumplimiento de la ley señor hay un principio que la ley 2744 establece como el principio de informalismo y que claramente señala las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público esto está consagrado en la ley pero que curioso se le llama arbitrariedad a la exigencia de un cumplimiento legal sin embargo en uno de los medios probatorios que escoltan la pretensión original del señor Alayu se señala se acompañan los resultados supuestos de las elecciones celebradas en la región Ica y dice precisamente el señor Alayu solo afirma de que él por la fuerza se ha visto precisado a declarar que en la región Ica no aparece o no resulta ningún ganador de la elección en otras palabras por la fuerza es la forma dice en otras palabras cuando le conviene aplica la formalidad y esa formalidad no es arbitraria la forma la exigencia de la forma lo ha obligado a él a declarar que no hay candidato ganador en las elecciones del departamento de Ica y sin embargo ahora que se le exige la presentación de documentos que la ley obliga a la autoridad electoral nacional que cumpla con su presentación resulta una arbitrariedad señor las jurisprudencias a las cuales se ha referido mi distinguida colega tenemos conocimiento que están referidas o están estas resoluciones brindan estas prerrogativas a las dirigencias del partido y el doctor Alayio no tiene esa condición porque no es dirigente del partido bueno tampoco es miembro del partido ni mucho menos miembro del tribunal nacional electoral y para terminar quiero que pedirle a este augusto tribunal tenga en consideración que si el doctor Alayio perteneció al tribunal nacional electoral según documentos presentados por la personera legal del partido hasta diciembre desde diciembre del 2015 como es posible que en la solicitud que trae este recurso presentada en noviembre del año pasado él se autotitule presidente del tribunal nacional electoral señores no se está actuando en cumplimiento de los principios de la buena fe y de la probidad procesal estamos presentando un escrito un documento donde están tomadas registradas siete firmas diferentes que el doctor Alayio ha usado o lo han firmado por él y que a simple vista pueden ser consideradas y que obran en auto se está afectando este serio principio establecido por nuestra norma procesal pero por lo demás quiero referirme a un hecho que considero importante la autora Flores está refiriéndose a supuestas pruebas en una etapa que procesalmente nosotros conocemos es la etapa postulatoria y si se han declarado improcedente las preces formuladas por el señor Alayio de qué prueba podemos hablar y de qué prueba podemos actuar un solo hecho señor si bien es verdad que rechazo el tratamiento integral de las pruebas que quiero dejar en claro el doctor Alayio presenta los resultados de la región ICA señalando de que no podían ser válidos esos resultados porque los pepecistas de Chincha Pisco Nazca y Palpa no fueron a votar a ICA es decir para el doctor Alayio las elecciones en el departamento de ICA o en la región ICA eran mucho más difíciles que las presidenciales donde tenemos que elegir al presidente de la república y a los congresistas todos los departamentos tenían que ir a la ciudad de ICA a votar y eso señor realmente no resiste el menor análisis yo quisiera señor recordar quiero extraer quiero extraer del brocardo jurídico una frase que los romanos dijeron hace dos mil años acto omisa forma ley corruir la omisión de la forma legal invalida el acto quiero señor solicitar a esta sala se sirva declarar infundado el recurso propuesto por el señor César Alayio Ramos y confirmar la resolución venida en grado que declara improcedente a su pedido solamente señor reflexionando sobre otro hecho que nos viene a la memoria y que nos parece de enorme repercusión jurídica en su solicitud original el señor Alayio no solamente solicita la inscripción en la ficha que le corresponde al Partido Popular Cristiano de las renuncias referidas sino que además pide encubiertamente que se reconozcan como válidos los resultados electorales proclamados por el Tribunal Electoral indicado en el numeral precedente señor no concebiría que en la SUNAR se me exija la presentación de unos títulos registrales y a la postre se quiere declarar por ejemplo o dilucidar un problema relativo a un derecho real el tema era aportación de documentos y eso lo dice el doctor Alayio en la supuesta subsanación de las omisiones sin que incurre dice una sola palabra que grafica de cuerpo entero la situación de su parte no puedo cumplir con ningún documento que pudiera haber sido suscrito por la personera del Partido Popular Cristiano reconoce implícitamente que la única persona que podía presentar válidamente esos documentos es la personera aquí presente gracias señor presidente concédame un segundito tiene el uso de la palabra para la réplica correspondiente muy bien señor usar la palabra ayuda tiene un gesto de humildad pero simultáneamente de reconocimiento a la autoridad porque así en democracia las instituciones ayudan a los ciudadanos y los ciudadanos ayudamos a las instituciones este apoyo recíproco que nos estamos dando de traerle a consideración del jurado un problema de carácter jurídico que estoy segura resolverá es una forma democrática de contribución entre una institución política que está en un problema grave y una autoridad de modo tal que no retira una expresión que creo que es al contrario un signo de respeto mutuo si señalo señor que es absolutamente falso lo que se ha dicho el doctor Alayio no ha renunciado al partido y veremos esa carta que dicen que están exhibiendo lo que yo si tengo señor es documentos claros que reconocen al doctor Alayio tanto interna como externamente como autoridad en ejercicio del secretario general y del propio jurado y tengo también un correo que obren autos en que es el propio presidente del partido de entonces quien explica con toda claridad que el doctor Alayio no había renunciado sino pedida licencia es el correo que obren autos como anexo 5 en que el doctor Raúl Castro entonces presidente del partido manifiesta el señor Alayio no ha renunciado al cargo de miembro del partido sino pidió licencia por un breve término de modo tal que el doctor Alayio ha ejercido durante el año 2015 perfecta ilícitamente sus funciones y por supuesto que queremos señor que se analice a pulcritud el expediente termino con esta reflexión en efecto este es un expediente solo referido al tema del registro vendrán después otros temas y de hecho hay recursos ya presentados en el tema del registro la labor que pedimos al jurado nacional de elecciones realizar es una labor de control de legalidad cada uno de los hechos que hemos expuesto desgraciadamente por falla de la autoridad partidaria no están pulcramente documentados ni registrados esa es la omisión frente a esa omisión recurrimos al jurado pero si están todos los hechos acreditados y por eso invocamos el artículo cuarto de la ley de partidos políticos que señala que cuando la realidad se demuestra corresponde registrar esos hechos por estas consideraciones estamos seguros que el jurado nacional de elecciones ingresará al fondo nuestra apelación es para refutar el argumento formal de la exigencia que solo se ingresa al fondo cuando viene el documento firmado por el personero ilegal y estamos con la jurisprudencia citada acreditando que miembros de este pleno ya salvaron ese tema y lo han hecho bien porque es la forma como el jurado nacional de elecciones ingresa a analizar el fondo de la controversia que en este caso se limita a señalar hay el tracto sucesivo señalado del año 2011 a la fecha que permite ir inscribiendo y cubriendo este vacío lo hay rogamos al jurado nacional de elecciones que se pronuncie sobre esa materia ingrese al fondo de esa cuestión y solo de esa y permita que en el ROP en la partida del Partido Popular Cristiano esté registrada la secuencia de renuncias y nombramientos que nos permita llegar al tribunal que condujo el proceso en noviembre del 2015 solo un paréntesis final es verdad que para el proceso nacional se creó un tribunal ad hoc pero eso no nos acompaña ahora esa no es la materia que hoy no se y si el doctor Alayio plantea su condición de miembro del tribunal es que lo es solo para el proceso nacional y en medio de estas dificultades se creó un tribunal ad hoc pero el tribunal nacional electoral debió ser sustituido por un congreso que a su vez tiene un problema de viso de ilícito en resumen hay razones para poder ingresar al fondo de esta materia revocando la resolución del ROP y procediendo a la inscripción de este tracto sucesivo de nombramientos renuncias y posteriores nombramientos y de esta manera reordenar la casa de nuestro partido señores si nos ayudarán pero ayudarán sobre todo a la democracia y eso es lo que juntos vamos a hacer hoy día recuperar la vida institucional y ordenada de institución que tiene historia y que quiere tener mucho futuro muchas gracias bien señor abogado tiene uso de la palabra para la dúplica correspondiente en forma breve las expresiones vertidas por la doctora Lourdes Flores quiero dejar constancia que implícitamente contradice la posición del peticionario originario doctora Layo sobre todo en la segunda parte de su petitorio cuando él expresamente solicita que se reconozcan los resultados de las elecciones con mucha claridad la doctora Flores Nano ha referido que su petitorio está centrado o debe centrarse únicamente al tema registral deja sin piso entonces a la doctora Layo y quiero decir que los documentos que hoy día presentaremos respecto a la renuncia de la doctora Layo cobran vida y hablan por sí solos él no pertenece al partido popular cristiano renegó del partido popular cristiano y acá están los documentos que van a explicar lo que estamos afirmando muchas gracias señor visto el proceso expediente 1407 2016 recurso de operación interpuesto por el movimiento regional corazón libre contra la resolución número 100 2016 de la dirección nacional de registro de organizaciones políticas del jurado nacional de elecciones el movimiento regional en vía de inscripción corazón libre no ha acreditado abogado por la organización política en vía de inscripción corazón libre concurre el abogado Edinson Sara de Bernuy muy buenos días señor tiene el uso de la palabra para su informe oral muy buenos días señor presidente y demás miembros de este supremo tribunal en materia electoral mi presencia es para sustentar el recurso de apelación contra la observación número 23 de la resolución 100 2016 de la dirección nacional de registros de organizaciones políticas en el que señala que para la inscripción de nuestro movimiento regional corazón libre se requiere el 5% de adherentes es decir que el 5% de personas sufragantes en las elecciones nacionales anteriores indudablemente la resolución señala que es de aplicación la ley 30.414 y además la resolución número 1442 2016 resolución que cuantifica exactamente el número de adherentes que deben firmar en los planillones asimismo esta resolución precisa que es de aplicación esta resolución a todas las organizaciones políticas que han comprado sus kits electorales a partir del 18 de enero del 2016 señores magistrados para entender el tema el caso es necesario hacer una reseña histórica del tiempo la resolución número 662 2011 del jurado nacional de elecciones es emitida el 25 de julio del 2011 la ley 30.414 ley que modifica la ley 28094 es emitida el 17 de enero del 2016 nosotros compramos el kit electoral el 13 de mayo del 2016 y la resolución 1042 2016 es expedida el 14 de julio del 2016 consecuentemente señores magistrados nosotros consideramos que habiendo adquirido el kit electoral mucho antes de la expedición de la resolución 1042 2016 no debe ser aplicable a nuestra organización política ¿por qué? justamente porque si nosotros hacemos una reseña histórica la resolución 1042 2016 precisa exactamente cuál es el número exacto de adherentes para que sea aplicable el 5% para la inscripción del movimiento político regional consecuentemente por un tema de seguridad jurídica nosotros cuando compramos no conocíamos el número exacto señalado en esa resolución consecuentemente nosotros consideramos que debería de ser aplicado de aplicación la resolución anterior es decir la 662 2011 decir lo contrario señor presidente y miembros es en razón de que por un tema esta resolución 1042 también dice precícese que aquellas organizaciones políticas que compran el kit antes o después del día 18 de enero del 2016 será de aplicación el 5% conforme a la ley 30 mil a la ley 30 mil 414 consecuentemente consideramos que este reglamento va más allá incluso de la misma ley al precisar a través de un reglamento así mismo nosotros consideramos que se está vulnerando el artículo 103 toda vez que la ley desde la entrada en vigencia se aplica para circunstancias y para consecuencias y relaciones a situaciones jurídicas existentes y no tiene efectos retroactivos sin embargo esta directiva aclara un tema que era todavía no aclarado a través de la normativa y por último nosotros consideramos que por un tema de en este caso de no afectar la voluntad popular se debería de aplicar en caso de duda lo más favorable para la organización política así mismo tenemos que tener presente que ya existe jurisprudencia del pleno del jurado nacional de elecciones que señala que el tema de los porcentajes no es un tema de aplicación directa sino necesariamente se requiere de un reglamento por todo lo anteriormente dicho y tomando en cuenta la economía y no afectar la voluntad popular señalada en el artículo 35 de la constitución política del Perú solicitamos que se declare fundada la apelación y se considere en este caso el 3% como número de adherentes para la inscripción de nuestro movimiento regional corazón libre expediente 418 A02 2015 recurso extraordinario interpuesto por Gilberto Arevalo Ribeiro contra la resolución 1250 2016 del pleno del jurado nacional de elecciones por el señor Gilberto Arevalo Ribeiro concurre el abogado Luis Eduardo Gariboto Sánchez por doña Diana Glestie Arimuya García concurre el abogado Eduardo Martín Montenegro Muñoz señor presidente la parte apelante solicita el uso de PPT para su exposición bien tiene el uso de la palabra para su informe oral señor presidente señores miembros del jurado nacional de elecciones he solicitado que se exponga una fulmina solamente una lámina de powerpoint porque este es un tema de nepotismo en donde hay un árbol genealógico señor presidente que consta ahí está en el punto 5 de los considerandos de la resolución recurrida señor presidente este cuadro es una copia fiel del punto 5 de la resolución recurrida sin embargo en la margen derecha del cuadro ustedes podrán apreciar señor presidente un corchete en donde están tres documentos fundamentales que este digno colegiado ha considerado que son la base para determinar que existe parentesco y en consecuencia nepotismo lo que dice el considerando 6 de la resolución es que inicialmente se tiene que probar que el señor alcalde Gilberto Arevalo Riviera es medio hermano de Olinda Arevalo Chávez porque supuestamente ella sería hija del padre del señor alcalde el señor José Gonzalo Arevalo Díaz luego los considerandos 8 a 19 determinan pues toda una elucubración supuestamente jurídica con todo respeto lo digo señor han habido muchas deficiencias sobre estos documentos que sirven de base para determinar el supuesto parentesco tenemos en la margen derecha señor el primer documento que es un acta de nacimiento que obra folios 32 en donde la señora Olinda Arevalo Chávez declara que su progenitor es el señor José Gonzalo Arevalo Díaz este documento es un documento un acta de nacimiento extemporánea que de acuerdo a la ley orgánica de RENIEC cualquier persona mayor de edad que no tiene su inscripción de nacimiento puede ir y solicitar que se le reconozca y lo que genera solamente señor es la identidad de la persona y la prueba del reconocimiento de su inscripción más no la prueba del reconocimiento paterno filial que pudiera existir en la medida de que exista la firma y o la huella del supuesto padre que alega decir que es de ella señor no sé si podrían poner nuevamente el powerpoint porque es importante en consecuencia señor podemos decir que es acta de nacimiento no figura firma y o huella de José Gonzalo Arevalo Díaz reconociendo supuestamente la paternidad la ley orgánica de Renier en su artículo 52 dice que la inscripción de nacimiento del titular surte efecto para este tipo de actas de nacimiento extemporáneas pero no surten efectos en cuanto a la filiación el segundo documento señor es un acta de matrimonio que obra foja 29 el acta de matrimonio de la misma señora Olinda Arevalo Chávez ese acta de matrimonio dice que su padre es José Gonzalo Arevalo Díaz sin embargo señor ese acta de matrimonio actualmente es objeto de una investigación penal y es objeto de una investigación penal por los delitos de falsedad ideológica falsificación de documentos uso de documento público falso falsa declaración en procedimiento administrativo inserción de datos falsos en instrumentos públicos y fraude procesal y lo peor de todo señor que uno puede determinar en el expediente a fojas 90 y 93 existen este acta de matrimonio en donde figura el nombre el apellido materno del señor José Gonzalo Arevalo Díaz pero sin embargo a fojas 90 solo hay una partida un acta de matrimonio en donde figura el apellido paterno entonces hay una discrepancia y se ha detectado señor se ha detectado en la policía a través de una pericia grafotécnica que este acta de matrimonio que me he permitido ampliar donde se incorpora se adiciona el apellido materno del supuesto padre José Gonzalo Arevalo Díaz y también de la madre de la señora Olinda que este acta habría sido adicionada y acá tengo señor parte de la en donde se determina que efectivamente esta adición deviene de una tinta anacrónica es decir no es coetánea es una tinta que se imprimió en el documento mucho después que toda la tinta que conforma el texto original del documento de otro lado señor lo más importante creo yo es que finalmente este acta de matrimonio que habla de un señor Arevalo y no determina que es el señor Díaz y menos lo identifica como tal porque no está su documento nacional de identidad al margen que sea un acta fraudulenta señor además es un acta que no tendría un efecto jurídico para determinar un parentesco porque el artículo 387 del código civil y aquí va también el tema del acta de nacimiento dice claramente que la única prueba ojo la palabra única la única prueba para acreditar el parentesco señor es el reconocimiento o una sentencia que declare la paternidad o la maternidad pero no va a ser otra prueba que no sean esas dos señor presidente por otro lado señor si pudieran volver por favor tenemos la partida el certificado de bautismo a fojas 98 ese es el tercer documento que este digno colegiado ha considerado para considerar valga la redundancia de que aquí ha habido un parentesco que sirve de base para el nepotismo que se imputa el certificado de bautismo señor también es un documento fraguado porque se ha determinado y también está siendo investigado en la misma causa penal donde se investiga exacta de matrimonio de que este certificado de bautismo pese a contener solamente el primer apellido del supuesto padre se le ha adicionado el segundo presentando el acta de matrimonio fraudulenta en consecuencia el certificado de bautismo también es fraudulento pero hablemos del certificado de bautismo porque es un documento que fue emitido en el año 1929 en consecuencia se aplican las leyes de esa época estamos hablando del código civil de 1852 que dice el código civil de 1852 señor presidente en el artículo 238 dice reconocimiento de hijos naturales será por el padre o sea sigue la misma lógica que el artículo 350 del código civil de 1936 y del artículo 387 de nuestro código vigente el de 1984 o sea ya desde el año 1852 se consideraba como prueba única para determinar el parentesco señor precisamente reconocimiento o una sentencia que declare la paternidad o la maternidad según su caso señor presidente por otro lado señor la resolución recurrida en su considerando 10 dice al jurado nacional de elecciones no solo le corresponde aplicar el derecho positivo sino el criterio de conciencia de acuerdo al artículo 181 de la constitución cuando el estudiante de derecho señor me enseñaron el concepto de ley más antiguo que podría existir que es el de santo tomás de aquino que decía que la ley es el mandato de la razón para el bien común y si hoy por hoy quisiéramos utilizar ese concepto señor lo utilizaríamos exactamente para definir lo que es el criterio de conciencia porque el mandato de la razón es el criterio y el bien común es la conciencia de tal suerte que dentro de la ley está intrínseca el criterio de conciencia del legislador que quiere plasmarlo en ley para luego el juzgador lo pueda plasmar y proyectar a la realidad el criterio de conciencia señor no puede atentar contra el principio de legalidad el criterio de conciencia tiene que ir de la mano con la legalidad y es por eso consideramos señor que ese considerando número 10 es totalmente falaz por otro lado señor en un estado de derecho reina el imperio de la ley y ese principio de legalidad consta también en el artículo 181 de la constitución la constitución dice señor que el jurado nacional de elecciones tiene que apreciar con criterio de conciencia pero dice que también resuelve con arreglo a ley a ese principio de legalidad la constitución para efectos del jurado nacional de elecciones le da rango constitucional señor además de estos artículos que constan en la constitución después señor presidente el considerando 14 de la región recorrida utiliza la prueba indiciaria aplica la prueba indiciaria y para eso se ciñe en un extremo de una sentencia del tribunal constitucional y esa sentencia dice que existen hechos iniciales que son pruebas semiplenas pruebas indirectas que van a llevar que en su conjunto perdón individualmente no pueden demostrar mucho demuestran hechos aislados pero que en su conjunto pueden llegar a demostrar hechos finales un hecho final que es el que se busca en el proceso el típico caso señor de que una cámara registre a las 8 de la mañana a un sujeto que entre con un cuchillo a una habitación lo registra a las 8 y 10 de la mañana saliendo sin el cuchillo y luego hay un hallazgo de un cadáver acuchillado que determina según el médico legista que murió a las 8 estos tres hechos los independientes no dicen nada pero en su conjunto generan un hecho final y ese hecho final sería identificar a la homicida que es el que figura en el video en el caso que nos ocupa señor hablemos si es que esos tres documentos efectivamente son previsionales no sé si podrían poner por favor el powerpoint nuevamente el acta de matrimonio que demuestra que acredita ese acta de matrimonio si fuera un hecho inicial hablando de aplicar la teoría de previsionales solamente acreditaría señor ese acta de nacimiento que la señora Olinda en algún momento cuando fue a Reniek y sacó su acta de nacimiento dijo que su padre era el señor José Gonzalo Arevalo Díaz o sea una mera declaración el acta de matrimonio que acreditaría que había una declaración de la misma señora Olinda que su padre era un señor Gonzalo Arevalo pero no dice Díaz y el acta de bautismo lo mismo por separado acreditan declaraciones ¿cuál es el hecho final señor que se podría acreditar con esos tres documentos? simplemente que en tres veces se declaró como padre de la señora Olinda al señor José Gonzalo Álvarez Díaz entonces definitivamente no es prueba indiciaria no se ha aplicado acá señor ninguna prueba indiciaria existe acá señor una motivación aparente existe acá una falacia basada en el criterio de conciencia en el supuesto criterio de conciencia violando la ley para llegar a una conclusión final que definitivamente no deviene de una aplicación de una prueba indiciaria porque son pruebas inidóneas esas pruebas no son idóneas señor para lograr el efecto que se quería que era determinar si hay o no parentesco porque esas pruebas no están reconocidas por la ley para que se apliquen para definir si hay un parentesco como lo es un reconocimiento de un padre o como lo es la declaración de una sentencia sobre paternidad o maternidad señor presidente quisiera hablar de algo que también es muy importante pero antes que todo señor me permito decir algo con estos documentos podríamos creer con este acta de nacimiento con esta partida de bautismo etcétera que además tiene una fe de ratas del registrador que dice así mismo se pone en conocimiento de la existencia de posibilidades adiciones en el acta original del matrimonio que son los siguientes Díaz y Maldonado acá está la fe de ratas del registrador que también le sirve de prueba al fiscal como la pericia grafotécnica que acabo de comendar usted cree señor presidente señores vocales que un juez de familia utilizaría ese acta de nacimiento ese acta de matrimonio y esa certificación de bautismo para decretar para ordenar para declarar una filiación de un padre o de una madre sobre un hijo definitivamente no un fiscal podría utilizar esas pruebas para denunciar al señor alcalde por supuesto tráfico de influencias para supuestamente incorporar a un pariente o varios en su municipalidad con esos documentos definitivamente no tampoco lo haría un juez y no lo harían por dos motivos primero porque no son pruebas idóneas y segundo porque ellos como jueces o fiscales serían pasibles de una responsabilidad civil señor presidente el problema mayúsculo entonces señor presidente también es que además de ser pruebas inidóneas son pruebas adulteradas porque aquí estamos hablando de falsificación de documentos y también son pruebas presentadas en un proceso que es este o sea que aquí hay un fraude procesal señor presidente y de acuerdo al artículo 3 del código de procedimientos penales este colegiado en lugar de fallar a favor ha debido remitirlo a la fiscalía para que este caso sea investigado penalmente por los 6 delitos que acabo de mencionar señor presidente hay un tema de competencia material y para eso quiero permitirme leer la resolución en minoría una parte de la resolución en minoría señor que es fundamental dice es primordial advertir la necesidad de poder el debate la modificación de la normativa electoral específicamente el artículo 22 numeral 8 de la ley orgánica de municipalidades a fin de evaluar la posibilidad de que este tribunal únicamente con efectos en el ámbito electoral pueda determinar la comisión de esta causal no solo a partir de los medios probatorios dice que nuestro ordenamiento civil exige como idóneos para acreditar la existencia de una relación de parentesco hasta el cuarto grado de conformidad o segundo de afinidad o sea la resolución de minoría está reconociendo que tiene que ser de acuerdo a ley y de acuerdo al caso concreto sino también dice valorando aquellos medios probatorios que evidencian dichos vínculos de parentesco o sea la resolución en minoría está aceptando que el jurado nacional de elecciones tiene limitaciones y que no puede ir más allá de lo que dice la ley después dice de la revisión de la jurisprudencia en el consignado 21 dice emitida por este colegiado se advierte que en pocas oportunidades o sea en varias se ha tenido que rechazar pedidos de vacancia por actos de nepotismo pese a que incluso en algunas ocasiones las mismas autoridades reconocían el vínculo de parentesco debido a que el vínculo de parentesco no estaba acreditado en los términos que exige la normativa aplicable al caso concreto por tanto resulta necesario que el urgente debate en torno a la reforma electoral de emprender en esta legislatura contemple también esta posibilidad señor presidente eso significa que hay jurisprudencia electoral que si se ha ceñido a la ley a igual razón igual derecho señor presidente mi patrocinado señor en más de una oportunidad se ha permitido salir a los medios de comunicación y comentar que hay un magistrado del cual él duda de su imparcialidad que es un principio también fundamental de derecho porque ha tenido problemas personales con parientes directos de este magistrado se ha solicitado o se solicitó esa inhibición y sin embargo el jurado tampoco resolvió en ese sentido y desgraciadamente señor si sabemos que existe jurisprudencia electoral que si determina que la ley es primero para poder definir un parentesco y con ello condenar un nepotismo con una vacancia con mayor razón nosotros tendríamos todo el derecho legítimo de tener mucha suspicacia sobre la resolución recurrida y lo digo con todo respeto señor presidente finalmente señor la competencia material un minuto para que termine gracias señor presidente acá hay un tema de competencia material que lo dice la resolución en minoría y que estamos de acuerdo el jurado nacional de elecciones no es un juzgado de familia el jurado nacional de elecciones no podría por ejemplo evaluar un ADN para definir si hay o no parentesco eso le compete a un juez y si ese juez emite una sentencia diciendo que hay una paternalidad que reconoce como tal a partir de ahí el jurado nacional de elecciones se tiene que pronunciarse y eso no significa que el jurado nacional de elecciones es una mesa de partes el jurado nacional de elecciones tiene muchísimas funciones para determinar el tema del parentesco para luego decir que ha habido nepotismo por ejemplo determinar si ha habido cuarto grado o segundo de afinidad por ejemplo determinar que el alcalde tiene un hijo que no es un homónimo en su municipalidad sino que es su hijo o que esa persona que es su pariente que trabajó no persistió al cargo cuando él lo asumió etcétera para eso está el jurado nacional de elecciones por esas consideraciones señor yo creo que aquí con todo respeto ha habido una interferencia competencial porque el jurado nacional de elecciones tampoco es un jugado de familia y tiene muchísimas valiosas funciones que si las hace y las hace bien con esa jurisprudencia electoral que cita la resolución de minoría y que en ese momento si consideró que la ley es fundamental en un estado de derecho porque es el imperio de la ley señor presidente en consecuencia se ha afectado la tutela procesal efectiva por cuanto la recurrida no constituye una resolución fundada en derecho viole el principio de legalidad porque no son pruebas idóneas viole el principio de eficacia aprobatoria porque no son pruebas fehacientes y más bien son pruebas ilícitas las pruebas a las que se remite la recurrida señor no reúnen los requisitos legales para aprobar lo legado son inidóneas no son pruebas indiciarias no acreditan hecho final el parentesco son pruebas fraudulentas y finalmente señor no configura un pronunciamiento propio de un ente electoral sino de un juzgado de familia el jurado nacional de elecciones solo puede basarse en pruebas fehacientes como lo dice la resolución en minoría por estas consideraciones señor solicitamos que se declare fundado nuestro recurso extraordinario por afectación a la tutela procesal y al debido proceso contra la resolución recurrida revocándola en todos sus extremos y reincorporando al alcalde vacado gracias señor presidente señor abogado tiene el uso de la palabra gracias señor presidente buenos días señores integrantes de este tribunal electoral quiero partir señalando primero no compartir la idea de que ustedes son o actúan como un juzgado de familia completamente contrario a esa opinión es un juzgado electoral que debe hacerse justamente las normas y no dejarse sorprender con medias verdades que al igual demostraremos en los hechos queremos indicar y hay sendas jurisprudencias de cuáles son las condiciones para que sea admitido un recurso extraordinario y veremos el día de hoy que el presentado no reúne justo esas condiciones o esos requisitos y veremos la siguiente forma quiero partir quizás de lo último que dijo casi mi colega que son las sentencias que emiten los jueces lo que debemos asumir y está obligado a asumir toda instancia muy bien lo que mismo ha dicho mi colega él ha presentado en su análisis y en sus planteamientos cinco puntos observaciones que sustentan sus recursos primero dice que no toman en consideración el documento de investigación penal investigación penal de la carpeta fiscal 272 que si fue presentado el 9 de noviembre y quiero indicar que esa carpeta fiscal fue denunciada recién o fue promovida por una denuncia recién la primera la segunda semana de octubre del año pasado porque este proceso estimados integrantes tiene desde diciembre del año 2015 no es reciente los medios probatorios están presentados desde mayo junio del año pasado y nunca fue denunciado recién han denunciado este documento al ver que hubo un primer pronunciamiento de esta sala y que planteaban nulidad plantean un nuevo hecho ahora el tema del supuesto falsificación de los documentos como última alternativa lo presentan en octubre del año pasado y en 15 días o maravilla yo saludo el tiempo rápido de ese fiscal que hasta el perito ya se pronunció aparentemente con lo que señala aquí el colega pero vayamos a ver la carpeta fiscal es una herramienta es una herramienta de investigación del fiscal no es una decisión no son elementos probatorios determinantes la misma pericia es un elemento para ser probado no es determinante ¿por qué? acaba de ser reconocida otra pericia en esa misma fiscalía reconocida por el propio fiscal valorada por él donde se señala claramente que no ha habido ninguna adulteración en el documento lo que ha habido es un complemento y además de ello y lo he adjuntado hoy día está enterado en el expediente señala que ha sido del mismo puño de que elaboró el documento inicial es más indica el tiempo dice que es colateral a ese proceso que no es en el momento actual en esa misma exposición fiscal que también ha juntado hoy día el funcionario público que declara en la fiscalía señala lo siguiente que él está trabajando desde hace nueve años en esa entidad y que él no ha adulterado ni ha cambiado nada ni ha modificado ni ha complementado nada solamente ha repetido lo que está significa que desde hace nueve años ya estaba complementado esta partida está y lo dice el perito si me baso en su argumento ya está la verdad está el sumo pero lo dice el perito reconocido y valorado como tal del mismo puño dice el plazo y dice quién lo hizo y que es un complemento pero algo más que señale el colega que un poco ya trasgué la verdad en ese punto particular dice que mi patrocinada por ejemplo en ese escrito mi patrocinada supuestamente conocida ya del documento falsificado por eso hace mención en su escrito de una pregunta 17 de la fiscal que dice usted tomó conocimiento de la falsificación y ella dijo sí tomé conocimiento en lo que decía canal 47 en ese lugar en canal cuando ya estaba publicitado cuando ya se había pronunciado la fiscalía y en la pregunta 20 que obvia y yo llamo a que lea mi propia patrocinada señala que ella consultó a su abogado antes de presentar la demanda si eran ciertas si eran originales y los abogados si eran ciertas y eran originales es por eso que presentaron la demanda de vacancias segundo hecho que se cuenta a medias pero aún más el hijo de la señora Olinda Chávez se ha pronunciado y se ha manifestado ya también ante esa fiscalía y él le señala que su tío su tío es si hablamos hablamos en este caso del señor Gilberto Arevalo River es hermano de su mamá Olinda Arevalo Chávez documento que también corre en el expediente ahora aún más y vamos más adelante los tres subcontratados los tres y hay que contradecir lo que decía mi colega si hay un fiscal que ha tomado el caso fiscal de anticorrupción de Ucayali contra el exalcalde los tres contratados han manifestado en forma uniforme que ellos son sobrinos del señor alcalde los tres es decir los tres contratados que habían entre favorecidos ellos reconocen que es su tío el padre reconoce que es su tío además de los elementos veamos ahora si ya estamos demostrando que el acta correcta el documento correcto del acta de matrimonio si es cierto lo dice el perito y todos los elementos muestran que ha sido correctamente evaluado por el jurado de estos elementos y hoy se pide una nueva evaluación porque no se mencionó el tema de la carpeta en la resolución se dice que hay una inadecuada valoración del material probatorio muy por el contrario quizás el jurado podría ser pronunciado solamente respecto a la partida de bautismo porque la ley en el artículo 1221 actual vigente señala que estas tienen mismos valores que la partida de nacimiento pero no el tribunal lo amplió los demás elementos que se incorporaron lo valoró y tomó un criterio de conciencia sobre esos elementos y determinó que al final si era su familiar hecho que hoy corrobora los sobrinos hecho que hoy corrobora su hijo de la señora Olinda Arievo López y que es corroborado también por el acto propio de la señora que va de mutuo propio es decir es mi padre además de los documentos existentes la propia partida de nacimiento del señor exalcalde que corre en el expediente está sin el apellido de la mamá del padre está en el apellido del padre pero sin el apellido de la madre diríamos no es su padre claro que si lo es voy a correr por el tiempo estimado de hoy con respecto creemos completamente que en el tema 2115 lo que señala el solicitante es de que recurramos al 238 de 1852 que es el artículo 238 de 1852 que también el voto de minoría tomó en cuenta yo respeto pero habría que analizarla más el artículo en mención señala precisamente que es el padre del hijo natural el que debe inscribir en un acta de bautismo o de nacimiento en ese entonces había dos hechos que hoy no se valoran hijo natural hoy no hay hijo natural por si no comparto que sea vigente en el 36 y en el 84 falso no hay hijo natural ahora no hay esa diferencia entre hijo natural y hijo no natural no existe legítimo y legítimo no hay esa diferencia ahora y la norma dice que el padre debe ir pero no dice señor debe firmarlo debe registrar esa firma ¿saben por qué? en el caso del bautismo ¿por qué no? quien lo registra es un representante que tiene la misma función de un notario público es el vicariato apostólico tiene el mismo valor del notario en la iglesia y él da fe que es el padre el que ha ido el propio escrito del recurso extraordinario presentado reconocen la validez de esa acta de bautismo no la tachan en ese aspecto porque es este este personaje es el notario en este caso el vicariato el que da valor en la formalidad finalmente yo quiero concluir en la última parte que a pesar que no esté presente acá el doctor Luis Carlos Arce Córdoba señala lo siguiente no se puede señalar como ha salido tan ligeramente hace 48 horas en el diablo de la república diciendo que es el doctor Luis Arce Córdoba el que promueve esta esta vacancia con eso no lo comparto el señor el doctor integrante del tribunal en el año 2015 cuando se presentó este caso no estaba en el tribunal ni pensaba seguro llegar a este proceso señalar que está promoviendo es señalar que cualquier integrante del tribunal impulsa ese proceso tiene que ser probado y es más se dice como sustento es que sus familiares me amenazaron donde está la prueba de la amenaza donde está la prueba de parte del hermano donde está la prueba de parte de la cuñada de la amenaza en que se beneficia hoy por eso no compartimos en este proceso esta actitud de plantear el retiro y de querer amedrentar al vía los medios de comunicación porque es un hecho natural que ha ocurrido también en Pucalpa en todo este proceso señores para con mi patrocinada y para con mi persona también ahora quiero señalar por estos fundamentos señores del tribunal solicitamos que se declare improcedente el recurso extraordinario y se confirme la emitida la resolución 1250 del 2016 ya tiene un minuto para la réplica señor presidente lamentablemente se desvía la atención se habla de un tema penal que le corresponde al fuero penal al margen que el artículo 3 del código de procedimientos penales dice que cuando se remite los actuados cuando se advierte un delito se remite los actuados a la fiscalía el caso debería quedar suspendido y por la naturaleza este proceso entonces no procedería a la vacancia pero el tema medular además del tema fraudulento porque mañana más tarde condenan a esas personas y se va va a parecer de que el curado nacional de acciones hubiera convalidado un fraude procesal porque estos documentos están en el proceso al margen de todo esto señor estamos hablando de la capacidad y de la idoneidad de las pruebas que sirven para determinar el supuesto parentesco y no me va a dejar mentir mi colega el artículo el artículo 238 del código civil de 1852 dice reconocimiento de hijos naturales será por el padre cuando habla de hijos naturales se habla de hijos ilegítimos que decía el código del 36 y de hijos extramatrimoniales que dice el código del 84 que hoy día nos rige y cuando habla de reconocimiento de hijos naturales será por el padre la única manera de que ese padre reconozca a su hijo natural es con su firma con su huella no porque el párrafo porque el párrafo dijo que el padre le comentó o le dijo que era la persona que debería reconocer porque era su hijo no es así señor presidente la ley es clarísima es con el reconocimiento del padre y un reconocimiento es un acto de manifestación de voluntad y la manifestación de voluntad desde que entendemos lo que es el derecho muchos siglos atrás se da con la huella digital o con la firma o con un testimonio en este caso señor eso no ha sucedido esos documentos son inidóneos ni siquiera son pruebas indiciarias señor presidente por otro lado señor de todas maneras señor acá tenemos una pericia grafológica no una pericia de parte tenemos una pericia grafológica de la policía nacional de Perú que determina que efectivamente esto es falso y por otro lado yo no he querido desmerecer la función del jurado nacional de elecciones en todo momento he dicho que el jurado nacional de elecciones tiene funciones que parten desde que reconoce lo que la ley dice la ley dice que la única única manera de acreditar un parentesco es con el reconocimiento o con una sentencia que declare la paternidad o la maternidad y a partir de ello en base al principio de legalidad que invoque el artículo 181 de la constitución en relación a las funciones del jurado nacional de elecciones el jurado nacional de elecciones debe actuar para colateralmente aplicar las normas de la materia sobre el nepotismo en la medida que considere que hay parentesco en función a la ley un minuto para la réplica indudablemente somos padres muchos acá tenemos hijos y en algunos casos yo por ejemplo la partida de bautismo de mi hijo no lo he firmado y tengo la partida de bautismo de mi hijo y la partida de bautismo está firmada por mi padre y no puedo decir que no está desconocido pero lo he hecho ante la entidad correspondiente a la persona que representa realmente y tiene su valor la partida de bautismo como tal pero también creo que mi colega lo ha indicado con mucha precisión apenas es denunciado ante la fiscalía ya no debería el caso ¿cuántos casos llegarían aquí denunciados? y es por eso que se ha ocurrido se ha concurrido este tema justamente para pretender judicializar y no se ingrese al fondo no se toque porque acá se indicaba no es mi hermana no la conozco nunca la he visto y aparece en una foto de su cumpleaños de su hermana que corre en el expediente abrazado con su hermano sus hijos sus hermanos sus sobrinos dicen que ese es su tío todos hablan lo mismo aquí quien está mintiendo somos nosotros finalmente el perito acá está ya es reconocido y válido está validado en el proceso es porque el fiscal hasta la fecha tampoco ha planteado un tema central y eso ya corre ahora en el expediente y seguro que el fiscal en estos días debe proceder a lo que único le queda simplemente archivar el caso porque está siendo reconocido el familiar y está aprobado también por el pedagio respectivo gracias visto el proceso expediente 412A01-2015 recurso extraordinario interpuesto por marcelo alberto córdoba monroy contra la resolución número 1211-2016 del pleno del jurado nacional de elecciones por el señor marcelo alberto córdoba monroy concurre el abogado marco falconi picardo por el señor julio francisco pascueva concurre el abogado arnaldo guaricayo torres los señores epifanio hilario solís llamóca juan francisco armacta amanca y red y daniel falcón garcía no han acreditado abogado bien señor abogado tiene el uso de la palabra para su informe muy agradecido señor presidente muy buenos días distinguidos miembros de este pleno mi patrocinado se ha permitido presentar recursos extraordinarios por violación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva conforme a la resolución 306-2005 del jurado nacional de elección estos derechos procesales están consagrados en el inciso tercero de artículo 139 de la constitución política del estado sobre el derecho al debido proceso y evidentemente a la tutela judicial efectiva ustedes son expertos especialmente usted señor presidente que tiene dos obras clásicas sobre el debido proceso y tenemos que decir que el derecho al debido proceso es la observancia justamente de los derechos fundamentales esenciales de las partes en el proceso y tenemos que el debido proceso tiene una fase adjetiva donde evidentemente trae el juez al derecho natural el procedimiento los medios de prueba la actuación el derecho al ser oído el derecho a la defensa el derecho a obtener una sentencia el derecho a la impugnación a la segunda instancia y por supuesto desde el punto de vista sustantivo obtener estándares de justicia y para que haya estándares de justicia necesariamente nosotros tenemos que ser respetuosos del principio de razonabilidad y por supuesto del principio de proporcionalidad y la mejor garantía que tenemos los ciudadanos frente a la arbitrariedad judicial justamente es la interdicción de la arbitrariedad en este sentido nosotros en el recurso extraordinario hemos explicado en extenso los problemas que ha habido en la motivación motivación aparente motivación interna falta de razonamiento deficiencias en la motivación externa motivación incongruente etcétera etcétera pero es un tema en el cual quiero resaltar en forma muy especial que es la predictibilidad y la seguridad jurídica el precedente es una técnica de argumentación que permite evaluar que permite ponderar y analizar justamente las razones por las cuales se ha emitido una resolución y entrando al tema en concreto sobre el nepotismo como causal de vacancia señor presidente señores miembros del jurado nosotros nos hemos permitido revisar todas las resoluciones que se han expedido por el jurado nacional de elecciones por el jurado nacional de elecciones se han expedido señor presidente 620 resoluciones y como han intervenido los señores magistrados aquí el señor Jorge Rodríguez que juramentó el 4 de noviembre del 2013 ha expedido 215 resoluciones sobre nepotismo el señor Raúl Chanamedo Orbe 40 resoluciones desde el 5 de julio del 2016 el señor Luis Arce Córdoba 34 resoluciones desde el 25 de julio y el señor Ezequiel Chava Ricorrea desde el 7 de septiembre expedió 28 resoluciones y como han votado en los cuales han intervenido juntos el señor magistrado Jorge Rodríguez Vélez ha intervenido en 175 resoluciones justamente con este pleno el señor Rodríguez Vélez y Chanamedo Orbe 6 resoluciones el señor Rodríguez Vélez Chanamedo Orbe y Arce Córdoba 6 resoluciones el señor Rodríguez Vélez Chanamedo Orbe Arce Córdoba y Chava Ricorrea han expedido 28 resoluciones uniformes entonces nosotros tenemos que se pide la resolución que ha sido materia del recurso y en esta resolución se cambia de criterio que había establecido y que ha establecido históricamente el jurado nacional de elección tres criterios en primer lugar que la prueba idónea para acreditar la relación de parentesco entre la autoridad cuestionada y el personal contratado es la partida de nacimiento y o matrimonio esto bien lo fijamos como criterio porque ha sido reiterado pero también lo dice la ley lo dice expresamente el código civil la afiliación del hijo extramatrimonial se acredita como el reconocimiento o la sentencia declaratoria de paternidad o maternidad expresamente el código de 1852 el de 1936 y el de 1984 expresamente lo establece y finalmente que el solo reconocimiento de la relación de parentesco realizado por la autoridad municipal es un suficiente para afirmar la existencia de parentesco que es lo que ha sucedido también en este caso el alcalde creía que la señora que había sido contratada era su cuñado pero lo cierto es que no es su cuñado porque la supuesta madre nunca la había reconocido estamos aquí ante un caso de ausencia de reconocimiento de la madre nunca se ha presentado un caso que la madre no reconozca a la hija y por qué no la reconoce porque definitivamente no es la madre y por qué la hija no siguió un proceso ante la justicia ordinaria para la declaración de maternidad ilegítima la razón es bien sencilla porque iba a ser desestimada su pretensión entonces de repente nos apasionamos mucho con las defensas uno puede caer en subjetividad yo particularmente nos solicitamos la intervención del colegio de abogados de Arequipa como amigo curaio y por qué solicitamos de todo el gran de Arequipa porque definitivamente este distrito Samuel Pastor pertenece a la provincia de Camaná y este departamento de Arequipa y también hemos solicitado la intervención del lustre colegio de abogados de Lima por supuesto no hemos solicitado la intervención de otros colegios muy importantes como puede ser Lambayeque Trujillo Pío Bracuesca pero de estos dos colegios que son muy importantes aparece y hemos presentado en un proceso justamente que reitera lo que había dicho históricamente jurado nacional de la elección los únicos medios de prueba de la afiliación y extramatrimonial son el reconocimiento de la sentencia pero aquí hay otro hecho bien importante que aquí en esta resolución entre el fundamento 8 y 9 dice determinación de la relación familiar de esto tenemos que ser bien claros el jurado nacional de elecciones no tiene competencia para determinar el parentejo y esto lo dice el colegio de abogados de Lima de ahí hemos presentado el informe lo dice el colegio de abogados de Arequipa y lo dicen los especialistas que también han intervenido como mito curó los doctores Sergio Escarza Escarza que es juez supremo en el área civil el doctor Virgil Hurtado Cruz el doctor Jorge Cáceres Sárce el doctor Gerardo Segarra el doctor Mauricio Matos Amilcar Félix León Charca José Antonio Bosa Bolívar todos son coincidentes el jurado nacional de elecciones evidentemente si está la partida y está acreditado el parentesco el entroncamiento si se puede pronunciar de otra forma no en este caso considerando 18 expresamente dice que no ha sido reconocida la esposa del alcalde por su marca no pero de la partida se infiere porque dice que tiene un año de vida conyugal nunca fue casada la señora hasta ese momento después se casó con el padre de la otra hija y dice que tenía 25 años falso no tenía 25 años es decir que los hechos a los cuales se hace referencia son falsos y ese es un tema bien grave en el tema de derechos familiares evidentemente hay que tener presente como dicen Enrique Barsi y Paula Siberino la maternidad está dada por su propia naturaleza la maternidad está dada por su propia naturaleza pero para que produzca efectos jurídicos tiene que ser validada por el derecho y la única forma de ser validada por el derecho justamente es a través del reconocimiento o del proceso judicial correspondiente nosotros los que estamos presentes aquí creo que la mayoría que ya estamos en la tercera edad algunos hemos tenido la suerte de tener como profesor al doctor Héctor Correjo Chávez es decir el doctor Héctor Correjo Chávez en esta obra monumental de derecho familiar peruano reconocido como el mejor tratadista no solamente en el país e inclusive en América que el hijo matrimonial no tiene sino dos medios de lograr el emplazamiento de su estado a saber el reconocimiento que voluntariamente practiquen el padre o la madre y la sentencia de declaratoria de paternidad en consecuencia el hijo que no ha sido reconocido voluntariamente ni judicialmente declarado como tal carece de familia carece estrictamente de familia y no tiene por eso derecho frente al varón o a la mujer aunque sean sus progenitores esto lo ha dicho el doctor Héctor Correjo Chávez estos son los criterios que han sido establecidos históricamente aquí se ha presentado un problema bien grave señor presidente el señor magistrado el mismo 17 de octubre esta es la resolución 1211 el mismo 17 de octubre también sale la resolución 1210 y la resolución 1210 los mismos miembros del pleno establecen que si no hay reconocimiento no hay parentesco el mismo día la siguiente resolución entonces esto denota que definitivamente ha habido cambio de asesor no vamos a decir que los asesores han querido sorprender ni cosas por el tiempo pero ha habido cambio de asesor ha habido negligencia y por supuesto o sea tiene que haber un funcionario que esté encargado de evaluar la calidad de las resoluciones no puede ser posible que el mismo día con los mismos magistrados salgan dos resoluciones exactamente pero finalmente lo que interesa es el criterio histórico de jurado en la ciudad de elecciones aplicado estrictamente con arreglo a ley por todas estas razones señor presidente y señores miembros del pleno a pesar de lo claro que está hemos presentado los informes de los amigos curares así como el colegio de abogados de Lima de abogados de Arequipa que justamente ratifican todo lo que hemos venido manifestando en este sentido señor presidente solicitamos que se revoque la resolución de recursos extraordinarios se revoque el acuerdo que adoptó la vacancia del señor alcalde se deje sin efecto y se otorguen las credenciales a la brevedad posible muy agradecido bien señor abogado tiene el uso de la palabra para su informe heral gracias señor presidente señores magistrados muy respetuosamente vengo a solicitar a esta digna colegiatura se sirve a declarar infundado el presidente de recursos extraordinarios conforme hemos escuchado al ilustre doctor Falcone su decurso se ha centrado específicamente a vertirnos una clase modelo con el respeto que se merece por cuanto hemos escuchado conceptos de diferentes autores y asimismo una relación del presente proceso que estamos en este momento en el estadio del recurso extraordinario vale decir que este proceso ya ha sido resuelto por este digno colegiado debemos indicar que las diferentes resoluciones extraordinarias este digno supremo electoral en todas ellas ha indicado que el recurso extraordinario no sirve para hacer un nuevo reexamen tampoco para presentar pruebas nuevas como hemos escuchado en el decurso del señor Falcone lo que el espíritu del recurso extraordinario viene a ser la violación al debido proceso o a la tutela procesal efectiva como hemos escuchado no hemos escuchado en la fundamentación del recurso extraordinario ningún momento o indicación en donde diga en este punto se vulneró el debido proceso o en este considerando se vulneró la tutela procesal efectiva considero señores magistrados que este recurso extraordinario deviene ya declararse infundado permítame señores magistrados contradecir los fundamentos del doctor Falcone el cual este recurso extraordinario en suma lo considera esta humilde defensa en atingente pues no ataca señores magistrados el tema de filiación que lo ha desarrollado en forma muy amplia este pleno jurado este supremo tribunal electoral más al contrario viene con una nueva tesis que viene a ser el reconocimiento señores magistrados la defensa considera que este proceso se ha iniciado en el año 2015 y la resolución ha venido se ha dado del recurso de apelación el 16 de octubre del año 2016 la resolución 1122 y contrariamente escuchamos al señor Falcone que el día 17 emiten la resolución 1210 o sea el día el día 16 emiten la resolución 1211 y el día 17 emitiría este digno jurado la resolución 1210 estamos en una ilogicidad que considera esta defensa señores magistrados como estaba indicando lo que este supremo tribunal y la defensa ha demostrado es la filiación materna existente entre la señora Yesenia Adela Llerena Dongo esposa del señor alcalde Bacado quien viene a ser la hermana de Noelia Susana Llerena Dongo favorecida en la contratación de este con este en esta municipalidad tanto así señores magistrados esta filiación era conocida por toda la población de Samuel Pastor tanto así que el mismo alcalde señores magistrados la misma municipalidad ha reconocido por cuanto la asesoría legal externa señores magistrados ha indicado permítame dar lectura señores magistrados le informa la asesoría legal para efectos del contrato que si bien Noelia Susana Llerena Dongo era media hermana de la esposa del burgomaestre si podía laborar fuera de la sede municipal señores magistrados la ausencia del reconocimiento jamás nunca podría eliminar la filiación que existe en este caso concreto que viene a ser de un tronco común que es la madre la señora Rosa Adela Llerena Riega señores magistrados también hemos escuchado que hace presenta o quiere hacer valer en este estadio lo cual es imposible jurídicamente hace referencia a los ánimos amicus curie señores magistrados me he permitido dar lectura hacer un breve estudio a esto que vendría o significaría hacer en el lenguaje castellano los amigos de los tribunales esto señores magistrados en nuestro país no está regulado está regulado en Colombia en Brasil en Argentina que si ahí utilizan a los tribunales y también dando lectura a los amigos curie o los amigos de los tribunales ellos señores magistrados no justifican la razón del interés en la resolución es decir ellos deberían tener o justificar el interés en la resolución si damos lectura a todos ellos en ninguna de ellos justifican el interés que tienen en la resolución también indica el artículo 44 de la convención americana de los derechos humanos señores magistrados que la presentación se podría realizar 10 días antes de la audiencia y si vemos las fechas señores magistrados muy de mala fe considera esta defensa con el respeto que se merece lo presentan faltando pocas horas para esta audiencia y en el Perú señores magistrados el único que podría tener el animus curie o los amigos de los tribunales estaría regulado en la defensoría del pueblo en el artículo 17 de la ley 26.520 ley orgánica de la defensoría del pueblo en casos violatorios de derechos humanos y derechos de incidencia colectiva en este caso señores magistrados no tenemos ninguna incidencia colectiva el vacar a un solo alcalde y por último señores magistrados estos amigos de los tribunales deben tener un aspecto un aspecto técnico de alta especialización manifiesta no lo digo yo lo dicen los grandes trataístas en este caso ¿quiénes son los amigos de los tribunales? el doctor Sergio Sergio Escarza Escarza Vigilio Hurtado Cruz Jorge Cáceres Arce Gerardo Segarra Flores Mauricio Mato Segarra Amílcar Félix León Correa José Antonio Bosa Pulido señores magistrados señores magistrados en todos sus escritos son magíster son doctorados pero con estudios concluidos vale decir señores tampoco estarían en la situación de que son técnicos de alta especialización y redondeando señores magistrados para terminar en el recurso extraordinario esto jamás nunca se podría dar por una seguridad jurídica por tanto estaríamos dando cola o aperturando prueba para que todos los señores alcaldes pudieran venir a un recurso extraordinario recurrir a los amigos para los tribunales y tratar de forzar una resolución que ya ha sido debidamente valorada que se ha llevado esta defensa considerada con el debido proceso y todas las garantías del señor alcalde pues él tenía la custodia de toda la primera instancia que viene a ser la sede administrativa por estas consideraciones vengo muy humildemente a pedir a esta digna colegiatura que se sirva a declarar infundado este recurso extraordinario gracias un minuto para la réplica correspondiente gracias gracias señor presidente evidentemente el colega de la defensa tiene una experiencia bastante importante nosotros en diferentes temas que hemos intervenido en materia penales en materia civiles en materia constitucionales evidentemente siempre hemos tenido la presencia de los amigos y curales el colegio de abogados de lima en el cual planteamos una consulta que está previsto expresamente en el estatuto de los colegios profesionales evidentemente ha absuelto la consulta en el sentido que nosotros indicamos el tema es bien sencillo una persona que no ha sido reconocida de pariente siempre y sencillamente la ley nos dice que no es pariente el doctor Héctor Correjo Chávez o sea que ahora no tenía grado de doctor pero sin embargo el doctor Héctor Correjo Chávez evidentemente la máxima eminencia en derecho familiar peruano y así se ha establecido es más el jurado nacional de elecciones históricamente en estas 620 resoluciones ha establecido esos criterios con arreglo a ley y esa es la razón por la cual señor presidente nosotros nos permitimos solicitar que se revoque la resolución en materia de lanzada pero adicionalmente haciendo presente que nosotros en nuestro recurso extraordinario de 34 folios hemos explicado la violación al debido proceso de la tutela judicial efectiva que evidentemente en 5 minutos no lo podemos resumir y gracias señor presidente bien señor abogado tiene la palabra para la dúplica correspondiente gracias señor presidente señor presidente en el informe a que hace referencia el doctor Falconi han presentado el desarrollo de todos los artículos del código civil del 1936 el artículo 348 y el 349 que viene a ser considera esta defensa el caso concreto indica que la filiación materna ilegítima se establece por el hecho del nacimiento del hijo ilegítimo escuchando el discurso del señor abogado Falconi tendría la tesis siguiente lo que yo comprendo humildemente señor magistrado que una madre diera a luz a un hijo después de dar a luz tendría que reconocer a su hijo y también nos da la posibilidad de que esa madre podría dar a luz a su hijo y tendría la posibilidad de desconocerlo también creo que en este caso y como en el anterior caso han desenvuelto muy ampliamente los colegas y muy ilustramente que desde la nación del código de 1800 y 1936 el único que podría reconocer es el padre conforme también los amigos curi o los amigos del tribunal lo han desarrollado en sus informes señores magistrados gracias y por esto que se declare infundado el recurso extraordinario expedientes acumulados 356 A02 2015 y 78 A01 2016 recurso de operación interpuesto por Eliana Aurora Álvarez Poema Benmiguel Ángel Espíritu Villanueva Inelio Esperanza Laredo de Pérez por el acuerdo de consejo 71 2016 que rechazó la solicitud de vacancia el alcalde Lee Mandek Tufu Alarcón recurso de operación interpuesto por Lee Mandek Tufu Alarcón contra el acuerdo de consejo número 19 2016 que declaró la vacancia de su cargo de alcalde por doña Liliana Aurora Álvarez Poema P por el señor Miguel Ángel Espíritu Villanueva y doña Nélida Esperanza Laredo Pérez concurre el abogado Ricardo Solano Delgado por el señor Lee Mandek Fua Alarcón concurre el abogado Alberto Tito Bayona Inoñán el señor José Jesús Carvajal Jauregui no ha acreditado abogado señor presidente la parte apelante solicita el uso de un audiovisual por favor bien tiene el uso de la palabra con el uso respectivo por 5 minutos señor presidente señores vocales miembros de pleno colega informante tengan ustedes muy buenos días señor presidente con su venia quisiera que se pueda visualizar un corto video de un minuto el cual radica en el sustento mismo de la de la apelación con respecto a las restricciones de contratación donde se puede visualizar al exalcalde Lee Poo exigiendo una dádiva el alcalde de Paramonga Lee Poo Alarcón y dos acompañantes que serían sus asesores según la denuncia de un grupo de regidores de Paramonga ellos negocian con un empresario la ejecución de una obra de saneamiento este video fue presentado como prueba de la denuncia contra el alcalde la autoridad no interviene en la conversación pero si escucha la negociación de uno de sus asesores el acompañante del alcalde insiste en el dinero que recibiría por su gestión tras las negociaciones quedan en una cifra por la comisión la reunión termina y pactan una próxima fecha para la firma del contrato de la obra el video fue presentado a la Fiscalía Anticorrupción de Lima según la autoridad municipal no escuchó lo que su asesor negociaba con el empresario es lo único que hice acompañarlo y tanto es así prueba de ello es que como después no participo a esta declaración porque lo único que hice es acompañarlo a la señora Lifu Alarcón hace unas semanas asumió la alcaldía de Paramonga luego que el jurado nacional de elecciones suspendiera a Fernando Alvarado de sus pensiones alcalde de Paramonga señor presidente señor magistrado como ustedes habrán podido apreciar en el video se puede visualizar al señor alcalde Lifu en el cual está participando dentro de una negociación una exigencia de una suma de 150 mil soles como consecuencia de la suscripción de un contrato a una buena prueba otorgada a una empresa privada sobre este punto quiero quiero centrarme toda vez que nuestra fundamentación de apelación radica sobre las restricciones a la contratación artículo 66 de la ley orgánica de municipalidades si bien es cierto en este video podemos ver actos que tienen connotación penal queremos apartarnos como parte de la defensa de este supuesto para entrar en detalle a estos supuestos de restricción de orden especial evidentemente hay un requerimiento hay un requerimiento de una suma de dinero que esto constituye básicamente y esta exigencia es a través de interpósita persona es a través de su asesor de imagen de este señor alcalde pero sin embargo se encuadra dentro del supuesto establecido en el artículo 63 en el cual el alcalde o regidor no pueden contratar sobre bienes del estado de manera directa o por interpósita persona al respecto quiero centrarme en este punto porque si si bien es cierto este señor alcalde ejercía una labor propiamente a su cargo él se desplaza fuera de su jurisdicción a la ciudad de Lima para tomar conocimiento de esta negociación de esta exigencia de Dádiva lo cual lo aparta de esa función para entrar y ser parte de esta actividad o de esta empresa privada toda vez que al exigir una suma de dinero la contraprestación formaría parte de este beneficio o este interés como parte de esta empresa es por eso que nosotros consideramos que se encuadra dentro del supuesto del artículo 63 y como bien sabemos por la jurisprudencia emitida por el jurado existen tres supuestos que deben ser concurrentes y sucesivos para la aplicación de este artículo en principio la existencia de un contrato como obra en autos este contrato se firmó evidentemente a días sucesivos a esta negociación a esta exigencia este contrato existe fue firmado y fue firmado por el gerente municipal a unos días después de su designación y esto como un acto preparatorio a lo que vendría a ser la negociación que tuvieran en la ciudad de Lima fuera de la jurisdicción el segundo supuesto legal exigido en virtud de la jurisprudencia es que se acredite la intervención en calidad de adquiriente o transferente es lo que les comentaba anteriormente evidentemente el alcalde toma un interés propio al hacer una exigencia respecto a esa contraprestación que le correspondería a la empresa privada con lo cual tiene un claro interés un marcado interés propio en la realización de este contrato y como tercer y último supuesto concurrente que exige el artículo 66 si de los antecedentes se verifica que existe un conflicto de intereses evidentemente existe un conflicto de intereses toda vez que estamos hablando de la autoridad política del alcalde quien toma partido evidentemente en la realización de este contrato con lo cual está marcadamente probado o está aprobada la concurrencia de los tres supuestos legales exigidos y que forman parte ahora ya de sucesivos plenos jurisprudenciales con lo cual se estaría bajo el supuesto de vacancia que es el motivo o el pedido que hemos formulado dentro del recurso de apelación está aprobado que el señor alcalde Félix o perdón FU el señor alcalde FU participó dentro de esta negociación está aprobado que él se reunió con estos empresarios privados para poder solicitar esta dádiva él en compañía de su asesor de imagen debe tener en cuenta el pleno que este señor alcalde asumido el cargo empieza a negociar ni bien asuma el cargo empieza a negociar esta contratación con esta empresa privada y ante la imposibilidad de porque en el video no sé si lo habrán notado pero existe un pago inicial que son de 20.000 soles acordados y una suma hacia llegar hasta los 150.000 soles que estos no se llegaron a completar y por esa razón se suspendieron las obras por orden de este alcalde en dos oportunidades como exigencia del cumplimiento de esta dádiva es por eso señores magistrados que solicitamos la adecuación de esta conducta a una restricción de contratación de conformidad con el artículo 63 y por esas consideraciones solicitamos se declare fundado nuestro recurso de apelación y se revoque el acuerdo de consejo en el cual se decidió no al lugar o improcedente debido a la falta del voto exigido por la norma de los dos tercios gracias señor abogado tiene el uso de la palabra para su informe oral muy bien buenos días señor amigo del jurado señor presidente muy buenos días en esta oportunidad se le está imputando a mi patrocinado la causal de vacancia por regresión a la contratación en el cargo de alcalde bien lo ha sustentado el colega artículo 22 número 9 de la ley y 63 de la ley orgánica de municipalidades pues bien señores miembros del jurado en la actualidad es un absurdo factual que contraviene toda lógica posible que mi patrocinado pueda ser vacado a la fecha toda vez que en la actualidad él ya no ostenta la condición de alcalde por haber retomado el alcalde Fernando Alvarado Moreno la condición de alcalde actual sin prejuicio de lo antes mencionado señores miembros del jurado solicito se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por los regidores Liliana Álvarez Poemape regidor Espíritu Villanueva y otros apelación cuestionada que no le encuentro arreglada ley toda vez que está difundiendo un video el cual ha sido materia de investigación en una etapa ante la fiscalía anticorrupción en el sentido de que este video se encuentra en la segunda fiscalía provincial corporativa especialidad de delitos de corrupción de funcionarios en el quinto despacho en donde la disposición número 6 con fecha 15 de noviembre del año 2016 ha emitido ya un pronunciamiento declarando que no la no formalización y continuación de la investigación privatoria contra mi patrocinado esto quiere decir declarar que no procede formalizar y continuar investigación preparatoria contra el demand de Fualarcón y otros por la presunta negociación por concusión colusión cohecho pasivo propio negociaciones incompatibles y asociación ilícita para dirigir descritos en los artículos 382 384 393 y 399 y 317 del código penal en ese sentido señores magistrados miembros de jurado yo quiero desvirtuar lo dicho por el apelante en el extremo en relación al video con respecto al segundo punto de lo dicho por el apelante con respecto a lo que es la restricción de la contratación voy a pedirle un tiempo razonable señor magistrado toda vez de que viene este proceso en una acumulación resulta de que si bien es cierto el presente tema trata sobre una licitación esta se da el 3 de agosto del año 2015 por donde resolución de alcaldía con número 199 emitida por la Municipalidad Distrital de Paramonga se apruebe efectivamente la ejecución de una obra la creación de pistas y veredas y accesos peatonales en las calles Fortaleza Unión Palomino Aurora Cocharca y Pacáis ubicados en el asentamiento humano Belén en esa fecha ¿quién se encontraba como alcalde? el señor Fernando Alvarado Moreno ¿tenía mi patrocinado algún interés? no no tenía ningún interés ¿por qué? porque él era regidor de la Municipalidad Distrital de Paramonga Asimismo ese mismo día 3 de agosto del año 2015 por resolución gerencial municipal con número 015 de 2015 se designa el Comité Especial que se encarga de conducir el proceso de selección de la obra cotada en esa fecha ¿quién se encontraba como alcalde? en ese periodo el señor Fernando Alvarado Moreno mi patrocinado Lema T. Fularcón era regidor ¿tenía algún interés mi patrocinado para que él designe el Comité Especial? no no tenía ningún interés así mismo el día 6 8 del 2015 señor magistrado se emite la resolución gerencial municipal 017 de 2015 en donde se aprueba el expediente de contratación de los procesos de selección esa fecha señores magistrados ¿quién era el alcalde? era Fernando Alvarado Moreno mi patrocinado era regidor ¿tenía algún interés mi patrocinado para que se apruebe ese expediente? no no tenía ningún interés así mismo señores miembro del jurado el día 16 de octubre se da la buena pro y se da la buena pro en la gestión ¿de quién? que se encontraba gobernando el señor Fernando Alvarado Moreno el 26 de octubre el 26 de octubre se emite el jurado nacional de elecciones emite una resolución donde declara a mi patrocinado Lima Antefu Alarcón como alcalde provisional del distrito de la municipal digital de Paramonga en ese sentido por los por los actos ocurridos en esa fecha del día 26 él no pudo ingresar a la municipal digital de Paramonga toda vez que lo realizó recién el día 27 de octubre del año 2015 de los hechos imputados señor magistrado que data del 2.11.2015 pues carecen de validez de invalidez toda vez que el video que hace mención a la negociación realizada por mi patrocinado ha sido desvirtuado y en este proceso es un proceso es un medio probatorio atípico toda vez de lo que se evidencia en ese video ya ha sido directamente ya ha sido directamente analizado por una fiscalía anticorrupción el mismo que en la actualidad se ha declarado improcedente y ese medio probatorio debe ser desestimado y por lo tanto no es causal de vacancia si fuera causal de vacancia señores magistrados mi patrocinado tendría que tener una sentencia en doble instancia firme consentida ejecutoriada la misma que mi patrocinado en la actualidad no la tiene como si la tiene el señor Fernando Alvarado Moreno que tiene dos sentencias y sin embargo sigue como alcalde de la municipalidad digital de Paramonga así mismo señores magistrados el 3-11 del 2015 efectivamente se da la firma del contrato pero por qué se da la firma del contrato señores magistrados se da la firma del contrato ¿por qué? porque las bases de licitación lo mencionaba lo decía que el contrato se debería suscribir dentro de los 12 días hábiles eso quería decir que el día 3-11 del 2015 se vencía la fecha para la firma del contrato ¿y quién realizó la firma del contrato? la realizó el gerente municipal ¿por qué? porque estaba en sus atribuciones directamente no la realizó el alcalde de Lima antes de Fularcón la realizó el gerente municipal ¿y ojo por qué? para cumplir con el contrato directamente porque había penalidades si en caso no se cumplía la buena pro de la empresa Brama Constructores pues acarrearía directamente en una denuncia penal por incumplimiento entonces en base a todos estos fundamentos señores magistrados nosotros estamos solicitando que se declare infundada la apelación interpuesta por los regidores Liliana Álvarez Poemape y consecuentemente las que siguen por los demás que hayan presentado la vacancia muchas gracias un minuto para la réplica gracias señor presidente solo para desvirtuar algunos opuestos establecidos por el colega si bien es cierto estos hechos ya son materia de conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción también es cierto de que existe un pronunciamiento de control de acusación a través de un dictamen donde este fiscal está pidiendo 8 años de pena privativa de libertad es un medio de prueba que hemos adjuntado el día de hoy a su despacho por otro lado si bien es cierto que en el tiempo la buena procedió con el anterior alcalde como lo he referido es en el momento mismo que él asume el señor Fu asume el cargo de alcalde que inicia estas conversaciones como se ha podido visualizar en el video y también es cierto que este gerente municipal fue designado por el señor Fu como un acto preparatorio para lo que vendría a ser la negociación que hemos podido visualizar en el video es decir que este señor gerente municipal trabajó bajo la autoridad municipal del señor Fu con lo cual queda acreditada la intención final de este señor alcalde tiene un minuto para la dúplica correspondiente muy bien señor magistrado muy bien como hemos visto durante todo el desarrollo de este juicio oral de este informe oral señor magistrado los apelantes hacen mención acá rato del video el video ya ha sido ya ha sido ya ha sido en una instancia denunciado no es un medio probatorio en esta instancia en la cual se va a desvirtuar este hecho directamente porque a él le corresponde la fiscalía anticorrupción determinar si efectivamente hay una penalidad o no para mi patrocinado en cuanto a la jurisprudencia vinculante que emite el jurado nacional de elecciones hay el expediente 144-2012 del jurado nacional de elecciones y el 206 del 2012 jurado nacional de elecciones donde habla de los tres pasos a seguir y corroborar la existencia de las causales acá no existe causal de vacancia señores el video no es causal de vacancia señores no lo dice la ley orgánica de municipalidades que por presentar un video al jurado nacional de elecciones es causal de vacancia no lo exige señores exige la persona que tiene dos sentencias ahí si sería causal de vacancia acá estamos dentro de un proceso de investigación un proceso de investigación en la cual no se ha determinado nada eso es todo señor magistrado una pregunta el señor Chavarri muchas gracias señor presidente por su intermedio al doctor Solano evidentemente la causal que usted invoca como usted mismo ha referido requiere tres respuestas el primero la existencia del contrato el segundo que usted ha referido está palmariamente establecido el primero es el segundo ¿cuál es? ¿qué pruebas han presentado pueden haber demostrado ustedes que acrediten el vínculo o el interés del alcalde con la empresa que le dieron para que haga la obra de las calles ¿cómo acreditan ustedes que hubo un interés del alcalde para que le dé la buena pro solo quiero precisar que la buena pro fue otorgada por el anterior alcalde cuando ante la la salida del anterior alcalde y al asumir el cargo el señor alcalde FU lo que hace es designar a su gerente municipal y unos días después sentarse a conversar con de esta empresa privada para llegar a un entendimiento económico a fin de que se firme el contrato la buena pro ya había sido otorgada la firma del contrato es lo que se cuestiona a raíz de que de una dádiva y lo que nosotros hemos presentado como medio de prueba y que es de público conocimiento y de toda convicción para establecer el supuesto establecido en las restricciones a la contratación es el video que ustedes han podido visualizar evidentemente señor magistrado está también la designación dos días antes del gerente municipal están las paralizaciones de las obras en dos oportunidades sin justificación alguna y que también están en el expediente que ustedes podrán visualizar también o hacer lectura eso constituye también un medio de prueba en conjunto señor presidente no hay más causa que llamar sea por concluida la audiencia de la audiencia de la audiencia Gracias.